Bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo desde la capital del Perú, Lima. Hoy tenemos un programa especial con un invitado especial. Empezamos con el auspiciador, pero antes les voy a comentar que si usted disfruta de estas transmisiones en vivo, si a usted le gusta de estas transmisiones en vivo, expréselo como usted bien ya sabe. Porque este tema en particular y de esta manera se va a viralizar el video donde va a llegar un montón de gente, de esa gente que usted conoce, que empiezan con M, bastante van a llegar, porque el tema se presta para que hagan sus gracias y sus quejas, por supuestamente. Muy bien, entonces empezamos con el auspiciador, del día de hoy, es el mismo auspiciador de ayer, Chocolate Vicio. Vamos a hacer mucho énfasis al auspiciador hoy día, porque es un tema más serio el que vamos a tratar hoy, que es la política nacional de este país. Vamos a empezar entonces con la primera parte de estas, segunda parte de estas transmisiones en vivo, que es el color de la señalética. Liz de la Cruz, hola Roberto, buenas noches, por favor, el color azul, muy bien. Recuerde usted que la señalética de color la escogen ustedes. Nada tiene que ver con ningún partido político, nada tiene que ver con ningún tipo de preferencia, ni mía, ni con ninguna de las personas que van a participar en vivo en estas transmisiones. Lo pone usted, es el primero que llegue y así es como es, ¿ok? Muy bien, Erika llegó un poquito tarde, llegó y dijo, amarillo patito. Como siempre, todas las noches puse tu like. Muchísimas gracias, Liz, y se los agradezco a todos ustedes, en especial, en especial cuando tocan este tipo de temas que usted sabe que al viralizarse el video en vivo le aparece a la gente y llegue, ¿quién es este? ¿Por qué está hablando mal de mi candidato? Pum, 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 comienzan la gente a hacer eso. Pero bueno, es parte del asunto, ¿no? Es parte, es parte de lo que yo siempre les digo, es parte de la democracia. Hay que saber a vivir, hay que saber convivir en democracia. Erika Aguirre, Roberto, ¿cuándo nos bailamos una salsa de Yosimar? Y tú, man, tú, yo no soy muy salsero, ¿ah? Yo no soy muy salsero, sí que, de hecho, no sé bailar salsa, así que no creo que lo disfrutes mucho tú. Alejandro Ornelas, saludos a todos desde Mérida, México, aprendiendo de la política peruana. Muy interesante, muy bien, muchísimas gracias. Nosotros tenemos elecciones ahora, y ustedes las van a tener también este año un poco después. Así que eso hay que tomarnos como una especie de práctica, ensayo, para ver cómo van a ser las elecciones en México, porque tengo entendido que yo voy a estar en México cuando haya las elecciones allá. Así que tengo que ir yo aprendiendo un poquito más. Alexander The Great, hola Roberto, saludos, man, ya sé que una mujer pone el color, mira tú. Sí, llegué temprano, muy bien. Liz dice, saludos a todos aquí en el chat, muy bien, bienvenido. Jimmy, hola Roberto, Forsythe, leí que dio negocios a su familia y conocidos cuando estaba en la municipalidad. Mira tú, eso es una práctica común, lamentablemente, lamentablemente común. Y eso te debe entender un poquito que la principal intención de las personas en hacer política es beneficiarse ellos, su familia y su entorno inmediato, amigos y qué sé yo. Esa es la principal intención de las personas. Yo te diría que de la gran mayoría, de la gran mayoría de políticos y no de ahora, sino de mucho tiempo. ¿Cambiará eso? No lo sé. Yo, siendo sincero, siendo honesto, yo creo que yo no lo voy a ver. Yo no voy a ver candidatos que quieran ser elegidos para realmente arreglar la situación del país. Yo me parece que hay uno que otro por ahí. Sí, por supuesto que hay uno que otro por ahí. No lo dudo. Pero son, pues, 0.01% los candidatos. Entonces, eso no ayuda de nada. No ayuda de nada. Así sea, 10% tampoco ayuda de nada. Porque hay un 90% de gente que está mirando su beneficio y no el del país. Entonces, no va a cambiar mucho. No va a cambiar mucho. Lamentablemente. Continuamos. Marmin Linger. Hola, Roberto. Ya se acaba la calentena total. Me parece bien que se reactive la economía poco a poco. Vamos a ver cómo avanza ese tema también. ¿No? Porque lo bacán hubiera sido que eso vaya de la mano con las vacunas también. Entonces, es un proceso más normal, más natural. Pero aquí parece que las vacunas todavía, bueno, ya hay un millón de, va a haber un millón de, medio millón de vacunados. ¿Qué es lo que hay en vacunas? ¿Qué es la primera línea y qué sé yo? Y ya llegan en marzo, o sea, dentro de pocos días, esperemos que sean pocos días y no pocas semanas, 20 millones de vacunas de Pfizer. Entonces, se sobreentiende que con esta cantidad ya sí realmente va a haber una verdadera reactivación económica, ¿no? Ahora. Alexander De Grey, ¿ya es un hecho que López Aliaga está fuera de contienda electoral o todavía puede apelar? Él puede apelar. George Forsyth ya no. Es inapelable porque ya apeló y no funcionó su apelación, ¿no? Ahora vamos a hablar más en profundidad con el invitado que tenemos hoy día, como les he dicho, es un músico peruano, rockero, y que nos va a comentar un poquito su punto de vista. Lo he querido hacer para que usted no solamente escuche mi punto de vista, sino de alguien que piensa distinto a mí, ¿no? Como todas las personas pensamos diferente. Y él va a expresar sus puntos de vista, va a comentar. Yo lo he conocido a él de una manera muy curiosa, que esto lo voy a contar en ese momento. Él hizo un texto muy interesante hace, yo creo que un par de semanas o tres semanas. Escribió un texto bien bacán, chévere, y lo lanzó en su página, en su página personal, en Facebook. Él también tiene Instagram. Y yo, sin saber, sin saber que era él, yo tengo que haber visto, no de su página, porque yo no lo seguía él en ese momento, sino alguien que hizo lo mismo, digamos, la compartió. Y yo de ese compartir, he copiado el texto y lo he puesto, lo he subido, ubícate. Él, al día siguiente o a los dos días, me ha escrito, me ha dicho, compadre, ponme los créditos, pues, que es lo que yo siempre hago cuando hago una nota o algo, cualquier cosa, en lo normal. Y yo he dicho, ay, pucha, disculpa. Ahí te agrego todo el tema. Esa interacción a mí me dio curiosidad. Dije, maña, ese pata, qué curioso, ¿no? Qué chévere. O sea, me pareció algo interesante que una persona haga eso y ponme mis créditos. Me parece que es lo más, bueno, es músico, ¿no? Le corresponde hacer ese tipo de cosas. Y de ahí lo seguí, o sea, vi su historial, comencé a ver, dije, maña, qué bacán. Vamos a preguntarle a ver si quiere, porque se ve que le interesa el tema de la política. Como buen músico, como buen rockero con sentimientos, tiene interés en que las cosas se mejoren en el país. La política es la única forma que podíamos lograr esto. Y le escribí, le dije, ¿te parece si hacer esto? Sí, sí, sí. Y está ahí y pronto, en unos cuantos minutos, ya va a aparecer para que ustedes también le puedan hacer preguntas. Nos va a cantar también, porque ya está con su guitarra y todo. Así que vamos a pasar una bonita tarde de rock and roll y política. Va a ser esa. Sí, a ver si el programa, creo yo, me he equivocado en mencionar al George y al otro pata. Hubiera sido rock and roll y política esta noche. Hubiera sido ese el título. En todo caso, queda pendiente, compadre, para otro fin de semana o otro momento podemos hacer un video, una transmisión del mismo estilo. Jimmy, hoy en Cuba rezaron a un opositor que escribió patria y vida en su casa. Mira todo, que es un verbo. Llegó la policía, lo arrestó y pintaron de rojo todo su casa, por supuesto, claro. Eso es constitucional. Lo que ha hecho ahí la policía, ese acto de cortarle las alas a alguien que pone patria y vida, que es una nueva canción que han sacado un grupo de música que está en contra del actual gobierno. Eso es constitucional. Calladito, nomás se tiene que dar el pata porque en la constitución dice que él estaba ¿cómo se llama esto? Difamando al gobierno. Pues va a ir preso y todo un tema. Bien fregado es. Bien jodida la situación en Cuba. Peter Llanos, caballero, bienvenido. Que sea una gran transmisión. Así será. Y va a llegar un momento que vamos a poder ustedes pasar también para hacer consultas y preguntas y esperemos escuchar sus interesantísimos comentarios. Jorge Rosado, saludos de la ciudad de Tucumán en Argentina. Bienvenido, caballero. Alexander the Great. Qué bueno que se hable de política peruana. Ya poco a poco voy entendiendo. Muy bien, muchas gracias por por ese querer, por ese querer entender. Marvin Linton, López Aliaga puede y va a apelar, claro. Ahora se hará el mártir, no lo dudo, y será aclamado por la prensa basura y vendida. Eso ya, esa segunda parte ya la veremos. Veremos cómo es. Hola, Roberto. Salud desde Alemania. Muy bien, caballero. Bienvenido. Alexander dice. ¿Has visto a Verónica Mendoza? Se me hace una candidata inteligente. Muy bien. Vamos a hablar también de los demás candidatos si el tiempo no los da, ¿no? La intención inicial para invitar a mi tocayo era hablar de todos los candidatos. Pero ha pasado esto a la coyuntura y bueno, es necesario y es más importante. Pero en todo caso, vamos a poder hablar también de cualquier otro candidato. Roberto, ¿eres combatiente o guerrero? No sé a qué te refieres. Hola, Roberto. Muy bien, bienvenido. El Cuervo, sagrado. Buenas, buenas noches, Roberto. Ojalá un día hablen de los mejores series de los ochenta, noventas y dos mil. Ah, mira tú. A ver, Gino Sariruzzi, perdón. Roberto, ¿qué opinas que las elecciones sean como Alemania? Acá la población escoge por partidos políticos y ellos son los que escogen los congresistas. Además, para llegar al poder, hacen alianzas. Bueno, pero hay tantas diferencias entre Perú y Alemania que eso es... Con eso podríamos hacer un guión para hacer una película. Perú y Alemania. Pero en la realidad no es así. No es así. Ayer tuve una pequeña discusión con Puck y con Belzebú al final de esta transmisión. Es porque, claro, ellos andan en un tema diferente, ¿no? Uno en Canadá, el otro en Estados Unidos y yo estoy aquí en el Perú en plenas elecciones. Que me digan ellos de qué hay que hacer así. Sí, sí, claro, hay que hacer así, pero compadre, acá estamos diferentes. Acá es otro tema, no se puede, no se puede. Les doy la razón en el deseo, pero la realidad es distinta, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces. A ver. Vamos a ver. Gino dice, Roberto, vi tu video en Cusco, el que puse hoy día. En parte tienes razón, pero lo mejor es evitar peleas. Bueno, eso es otra cosa. El hombre también hace su trabajo estresante y además que le llamen la atención es complicado para él. Gino, da la coincidencia y la curiosidad que yo he hecho ese trabajo en mi vida durante 10 años. Yo he sido, soy fotógrafo, pero he también, los fotógrafos del barco de cruceros, un día nos tomamos las fotos y el otro día nos vestimos, dependiendo en el lugar del mundo que estemos. Piratas, vikingos, zares rusos y qué sé yo. Y yo he hecho ese exactamente el mismo trabajo. Si yo, por ejemplo, hubiera salido un día vestido de pirata y hubiera dicho, tómense una foto con los rateros de los ingleses en esto, ¿usted qué cree que me hubiera ido en la compañía? ¿Me hubieran seguido contratando? ¿Hubieran seguido trabajando? ¿No te parece que es ofensivo para una persona que está representando a un inca decir una verdad, una noticia? ¿No te parece que es un poquito desubicado eso? Hay un montón de personas que están comentando y hay una, me llamó la atención, pero eso es la verdad, eso ocurrió. Perfecto, nadie está negando que no ocurrió. Yo no sé por qué la gente lo toma como que es una defensa. Nadie lo está negando. Por supuesto que ocurrió. Fueron dos chicos mochileros que pintaron específicamente mal, ya pagaron su pena, hicieron todo. Pero ¿qué tiene hoy en día que ver un chileno, una familia chilena que pasa por ahí caminando y le hacen recordar esta situación? ¿No te parece que es no estás abriendo las manos al turismo? O sea, no estás abriendo las manos para que vengan turistas acá. Una persona, por un resentimiento, por un odio interno que tiene este señor, porque se está estresando, porque ya la gente no lo contrata o no le da la plata que él quiere para tomarse foto con vestido de inca, ¿va a joder a todo un país entero una industria, la industria turística, por un recuerdo de un mal momento? No, pues. Me parece que no, no tiene sentido. No es el papel que este señor tendría que tener. Este señor, está bien que hable quechua, aunque lo del quechua, por supuesto, fue para callarme, ¿no? Porque, claro, alguien le habla español y él contesta en quechua. Eso, por ejemplo, en países, en Europa, en Estados Unidos, es muy mal visto, ¿no? Que tú no hablas el idioma, te quedas callado, pero hablarte un idioma es como en Francia, ¿no? Que en Francia los franceses son malcriados, pues. Tú les hablas en castellano, en inglés, y ellos te contestan que en francés, y si entendiste, el problema tuyo, ¿no? Ese tipo de cosas no son muy turísticas. En el ambiente turístico no se interpretan bien, no se ven bien. Eso es a lo que yo quería llegar. Estamos hablando de un señor que está vestido con un inca, con alguien que se va a querer tomar una foto por algo. Es una fantasía. Eso no es verdad. El inca no existe ya. El inca existió. Hoy en día, el alcalde, hay un alcalde, hay un gobernador. Eso es diferente. Y nadie se va a tomar la foto con un alcalde y con un gobernador. La gente se toma con el mito, con la fantasía del hombre poderoso antiguo. Ese es el asunto. Entonces, acá no viene nada que ver la verdad, pues. La verdad no tiene nada que ver. Es una fantasía. La verdad es querer defender lo indefendible. Y lo indefendible es, este señor la está cagando. Y la está cagando todo el día diciendo ese tipo de cosas. ¿Qué ganan eso? ¿Qué ganamos el Perú con ese tipo de actitud? Nada. El señor que sigue haciendo su trabajo, pero que simplemente no diga ese texto. Por favor, cuiden. Él está ahí, que cuide. Perfecto. Gracias. Le agradecemos al Perú entero que esté cuidando para que él le cuide las paredes incas. Perfecto. Pero que no meta nada. Porque a unos chilenos lo hicieron. No, no. Nada que ver. Es como que el pata diga, no agarren la pared, porque allí hubo unos ingleses que la estuvieron agarrando. Totalmente desubicado. Total, no tiene nada que ver en el sentido. No tiene nada que ver ahí. Que él sí quiere ayudar. Perdón. Si él quiere ayudar de buena manera, proteger su trabajo, su cultura, porque le corresponde. Muy bien. No por Inca, sino por Cusqueño. Que lo haga. Perfecto. Pero que no embarre, que no diga, mencione algo que no es real. No que no es real, sino que no embarre a otras personas que van a pasar por ahí y se van a sentir mal. Se van a sentir ofendidos. Y yo creo que la gente no viaja al otro lado del mundo o cerca o lejano para que alguien te haga sentir mal por errores del pasado. ¿No? De hace 10 años o 15 años. O por último, errores que no los cometiste tú. Porque el hecho de que esos sinvergüenzas tengan pasaporte chileno, nada tiene que ver con el resto de países, con el resto de chilenos que vienen y viajan al Perú. ¿Así estamos tratando a la gente de los chilenos? No, pues. ¿Su resentimiento de la guerra? ¿Qué es esto? ¿Eso es por la guerra? ¿Tú crees que por el pata le molestó a lo de la pintura? No, no es por eso. No es por la pintura. ¿Ya te das cuenta tú la actitud del pata esta cuando tú entras y le hablas en español y te contestan quecho cuando él habla perfectamente español? Ese señor habla castellano, pero como tú y como yo, si es peruano, ese señor tiene DNI, azulito. Claro, él habla castellano. Y ahí te das cuenta tú cómo es la Biblia del pata. Ese señor, yo no creo que sea la única persona que lo critique. O sea, que lo ha criticado. Todo el mundo lo ha criticado, pero quizás pocos han atrevido a hacer un video, ¿no? Ahí sí. Yo me atreví a hacer el video porque me parece, cuando yo veo lo que es ese tipo, de ese tipo de cosas, yo sí salto y digo que. Yo soy un defensor del turismo. Yo vivo del turismo. He vivido el turismo toda mi vida. Yo quiero que el turismo siga teniendo la misma bandera de la paz y del entendimiento. Esa es la verdad del asunto. Muy bien, señor. Entonces yo continúo con unos cuantos mensajes de ustedes. Ya pasamos en unos minutos, en unos cinco o seis minutitos más. A ver. Bueno, Sinaloa. Roberto, buenas noches. Yo nomás lo voy a escuchar. No podría opinar de la política del Perú. Bueno, no importa. Uno aprende, uno entiende. Memo. Hola, Roberto. Sí, definitivamente van los dos. Forsay y López Aliaga. De Soto y Lescano tendrían la mayoría de sus votos, suponiendo que los peruanos hayan aprendido que Keiko ya está muerta. Mira tú. Pero hay más candidatos, ¿no? A ver. Buenas noches, gente linda. Muy bien. Patricia Cerati. Bienvenida. A ver. Vamos a ver un poquito más abajo. Vamos a ver. A ver. Mía Sasa. Saludos desde Nueva York. Besos y abrazos a todos. Muy bien. Bienvenida. Vamos a avanzar un poquito más. Hoy tenemos. Ahí está. Carmen Cochran nos saluda desde Dallas, Texas. El jurado especial y jurado nacional de elecciones y la mayoría de los medios de prensa están comprados por la. ¿Tú crees que no son independientes? Mira tú, Carmencita. A ver. Forsay, ¿cómo puedo ser alcalde de la Victoria si él vive en el polo en Surco? Ah, mira tú, buena pregunta. Muy buena pregunta. Pero bueno, eso creo que tienen que dar una... ¿Cómo se llama? Es una dirección que supuestamente viven ahí, ¿no? Supongo yo, no sé. Pero en todo caso es otro tema. Tratemos de concentrarnos en el tema de las elecciones. Tratemos de concentrarnos en el tema de las elecciones. Muy bien. Voy a avanzar un poquito más. Enrique nos manda saludos. Oscar dice la ola celeste. Vamos a ver. Que se porte bien nomás. No insulte. No hay ningún problema. Usted puede ser de la ola celeste, de la ola morada, de la ola roja. No importa. Pero no insulte nada más. Sin ofender. A ver. Hola, Roberto. Aquí en México el maldito hielo de la última nevada no se derrite. Y ya están pronosticando el verano más caluroso en México y el más seco. Ah, mira tú. Qué loco. Vamos a ver. Marmin Lindo. Roberto, hoy en una entrevista al Escano dijo que está a favor de la Unión Civil, pero no mucho por el matrimonio igualitario. Se mostró de centro. Bueno, eso es una decisión que la tiene que tomar el Congreso también, ¿no? Jesús Vázquez. Los tentáculos de Lagarto Vizcarra y su socio Morado Sagasti. Mira tú esos socios. Y cómo sabes tú, Jesús, que son socios? ¿Cómo te consta? Mira tú. ¿No estarás tú metido en la vaina también ahí? Y por eso sabes el teje maneje. A ver. El que al Ayuntamiento Global comienza a pasarnos factura. Roberto, en México los extranjeros no pueden opinar de política. Te pueden deportar. Bueno, no importa. Que me deporten. Que me deporten. ¿Cómo se han hecho las Maldivas? Ahí me voy feliz. A las Maldivas o a San Cibar. Esos lugares quiero yo. Ahí cuando llegue a México, como voy a hablar de política definitivamente, voy a agarrar y decir procedencia, ahí voy a poner Maldivas. Entonces, cuando me deporten, me van a tener que deportar a las Maldivas. Así que muy bien. A ver. Enrique, buenas noches. Gente linda. Noche linda. Estrella del sur. Mira tú. A ver. Antonio. Hola, Roberto. Acá en la Argentina nos prometieron 10 millones de vacunas en enero y seguimos esperando. Mira tú. Ahí está. Light God. Buenas noches, Roberto. Y a todo el chat. Muy bien. Dante Flores. ¿Cuál de todas las playas de México te gusta más? Caballero, no me hagas esas preguntas ahorita. A ver. Albert. Hola, Roberto. Buenas noches. Saludos desde el sur de Ensenada. Muy bien. Vamos a ir avanzando un poquito más. A ver. Forzay no pudo hacer nada bueno en el distrito de La Victoria. Ahora menos podrá hacerse cargo. No, ya no. Forzay ya fue. Forzay ya es historia. Muy bien. Entonces, ya estamos a punto de llegar a las 100 personas conectadas y vamos a hacer pasar. Voy a leer aquí un mensaje. A ver. Perfecto. Entonces, vamos a hacer pasar a mi tocayo, Roberto Arias. Adelante, caballero. Bienvenido. Hola. Buenas noches a todos. Muy buenas noches, caballero. Usted ha sido invitado, está invitado por mí para discutir, para conversar acerca de la política peruana. ¿No? Sí, tema complicado. Un tema candente, un tema controversial. Sí, sin duda. Para empezar esta discusión, esta conversación que se tiene que... Al comienzo yo soy un poquito lento para empezar, pero después tiene que ir esto fluyendo y estando un poquito mejor. Claro. Cuéntanos, ¿qué opinas tú de lo que está pasando ahora último? Digamos, de la exclusión ya definitiva del candidato George Forzay. Es justo, te iba a comentar que no sé si es 100% definido porque todavía falta que se manifieste el jurado nacional. Ahorita es como que hubo una apelación que él hizo del anterior del jurado especial. El jurado nacional le había dado la razón diciéndole, o sea, en parte le había dicho como que no estuvo del todo bien el tema, pero el tema burocrático, de forma, qué sé yo. Y entonces le dieron al jurado especial más tiempo para que, digamos, presente más pruebas y sustente mejor eso. Y ahora el jurado especial ha vuelto a decir lo mismo. Entonces, en teoría, el jurado nacional tendría que volver a decir lo mismo, pero en Perú nunca se sabe. O sea, ese es el tema principal. Yo tenía entendido que ya, o sea, el jurado especial Lima 1, una cosa así se llama, lo había sancionado y él podía apelar. Y el jurado nacional de elección, o sea, que la ente superior ya, digamos, dictaminó que está excluido. Pero me dices que todavía podía apelar por segunda vez. Lo que ha pasado es, o sea, primero el jurado especial lo deshabilitó, luego el jurado nacional no lo volvió a habilitar. Lo que dijo es, al jurado especial le dijo, mira, aquí todavía esto no está del todo claro, aclárenlo bien. Y el jurado especial ha vuelto ya a, digamos, a llegar a la misma conclusión de que tiene que ser inhabilitado. Y ahora falta que el jurado nacional ratifique eso. Lo más posible es que lo ratifique, porque además en la primera instancia, digamos, que no le dio la contra al jurado especial. Solamente le dijo como que, a ver, aclaren lo mejor. Entonces, es lo más probable, pero lo he dicho aquí en Perú. O sea, escúchame, escúchame. Yo creo que este pata se siente culpable, o sea, se siente responsable, porque más que una cosa, es responsable. Y es por eso que en sus declaraciones hoy no ha hablado acerca del asunto en sí. Se está como que victimizando, ¿no? Sí. Yo he escuchado un par de entrevistas que le hicieron en Canal N y en RPP y solamente atacaba. No decía lo injusto que era, por ejemplo. O sea, decía que era lo injusto, pero no demostraba por qué. Y eso me da a entender a mí como que... Mira, yo igual hasta cierto punto voy a ser un poco de abogado del diablo. A mí no me parece que se deba descalificar a un candidato por una situación tan puntualmente formalista, digamos, ¿no? O sea, sí, es un problema de que el tipo ha puesto mal patrimonio, ha hecho una mala declaración de su patrimonio, lo cual, claro, tiene implicancias éticas, morales, todo lo que quieras, pero al parecer lo que ha pasado, lo que él alega es que él puso el patrimonio del 2020, cuando tenía que haber comienzo el 2019, porque el trámite se hizo el 2020 y siempre se hace cuando es un año ya completo. Un tecnicismo legal que realmente es muy cojudo. No sé si todos van a entender. Pero uno que se pregunta lo cojudo que es sus abogados, sus asesores, los sospechos tiene George Forsyth. ¿No se lo dijeron? Sí, es obvio que hay un montón de negligencia de parte de él y, a ver, y probablemente también hay la intención de ocultar cosas. Eso, obviamente, yo no voy a poner las manos al fuego de parte, por Forsyth, obviamente. Pero, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que a estas alturas este tipo de cosas son absurdas. Tendría que haberse hecho todo este saneamiento, por llamarlo de alguna forma, de 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 las candidaturas que han cumplido totalmente con la con las reglamentaciones. Tendría que haberse hecho, no sé, hace dos meses. O sea, ahora seis semanas de las elecciones es bastante absurdo. Entonces ya habla de un sistema electoral que no está funcionando bien, porque, bueno, estamos en Perú y casi nada funciona bien, pero. Muy bien, entonces, eso es un tema como para calentar motores. Tocayo, por favor, ¿nos puedes encantar con tu canción, la, la, tu música? La, el, el blues este o la otra, porque. La que tú quieras, la que tú, la que tú quieras cantar. Nos va a cantar, va a ser la primera vez que alguien nos canta profesionalmente, porque acá han habido otros karaoke que se han cantado, pero esa es otra historia. Esto no es karaoke. Te iba a comentar que esa canción, la otra canción quizás en este momento tiene, tiene más sentido porque es una canción que habla un poco de una cosa cotidiana. Tú mencionaste que te llamó la atención que usa un apellido compuesto, que aquí en Perú, bueno, calculo que muchos de nuestros clientes son de Latinoamérica y también pasa lo mismo en otros países que estos apellidos compuestos en plan Miro Quesada, Álvarez Calderón, Calmetet Solar, todos estos apellidos, Rizopatrón, suelen ser de gente, de gente adinerada, ¿no? Eso creo que es una cosa bastante común en muchos países de habla hispana. Entonces, yo uso. Pero no es malo tener dinero. ¿Perdón? No es malo tener dinero. No, 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 ya sé, me refiero a élites. Sí, 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 después vamos a hablar de eso. Bueno, sí, sí, entonces esta, esta canción es como que trata de hacer un pequeño reflejo entre tres personajes de la Lima cotidiana que se ven, es como un pequeño cuento en tres actos y son tres, bien humilde, un taxista, luego uno de estos que estamos hablando que se apellida Álvarez Calderón, que es abogado y luego ambos van a tener una pequeña interacción con un policía y vamos a darnos cuenta de qué, cómo funcionan estas cosas aquí en Perú y creo que en gran parte de Latinoamérica. Así que, a ver, presten un poquito de atención a la letra para dar algunos detalles, palabras. La canción se llama 100 lucas. Lucas en Perú significa soles en jerga, o sea, la moneda peruana. Así que estamos hablando de 100 soles peruanos que en realidad ahora es bastante poco, son 30 dólares o algo así, no es mucho, pero a veces es suficiente para lidiar con un policía. La canción va algo así. Mi nombre es Edelmiro Guamán, soy taxista al volante de un Nissan Sedán, salgo temprano desde mi casa en San Juan, día a día para mi familia llevar el pan. Mientras conduzco mi taxi con pericia, voy oyendo en la radio las primicias, me duele que en esa ciudad hay tanta injusticia, políticos corruptos llenos de malicia. Ese fue nuestro taxista. Ahora vamos con el abogado. Soy el doctor Álvarez Calderón, apellido de abolenco y noble tradición. Soy abogado muy derecho y con convicción, integrante ilustre del estudio Rizopatrón. En mi despacho cuando el día inicia, lo en los periódicos, las noticias, me indigna que en este país hay tanta inmundicia, la corrupción conviviendo con la codicia. Y ahora vamos con lo que pasa con el policía. Aquí reportando el oficial Guzmán, un fuerte choque en la avenida Espinar. Una 4x4 se estampó a un Sedán, a los implicados ya procedo a interrogar. Aquí. Señor Guamán, su licencia está vencida. Doctor Álvarez, usted muere a bebida. ¿Más quién soy yo para juzgar y joderles la vida? Si en Lucas cada uno y todo se me olvida. Y ahora vamos con un colofón. Muy buenas noches, soy un peruano más. Como Guamán, Álvarez, Guzmán o como tu papá. Para mi abuela soy más santo que el nacido en Belén. Pero lo cierto es que estamos todos unidos en el fango de Perusalén. 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 Es una forma de llamar a Perú, sobre todo cuando hablamos de Perú como una, ya sabes, una republiqueta, un país. Pero una cosa como dividida, como, no entiendo. No, no, yo creo que es una palabra de jerga que simplemente se usa cuando no quieres decir Perú, porque cuando empiezas a hablar de tu país de una manera como más crítica, entonces no es Perú, es Perusalén. O sea, es como decir, no sé. ¿Tú crees que el Perú es un país en esencia dividido por sus propios habitantes? Sí, sí, claro. Y creo que tiene que ver ya con razones históricas. Que, de hecho, más bien en los últimos años, de todas maneras, creo que ha habido una mayor integración. Pero el mismo proceso histórico, que, bueno, tiene mucho que ver con otros en Latinoamérica, pero igual el de Perú es a veces mucho más complejo. De una conquista tan violenta, por cierto, sí, violenta. Y luego también el proceso de independencia, además, ni siquiera ha sido, digamos, totalmente aquí, sino que más bien fue como que importado, tanto de esta corriente que venía de Argentina con San Martín, como la que venía de Colombia a Venezuela con Bolívar. Entonces, ya todo el proceso histórico hace que Perú sea un país especialmente complejo en ese sentido. Y que tengas, además, a la población, bueno, ahora ha cambiado, ¿no? Con las migraciones del siglo XX, que las ciudades han concentrado, como que han hecho que todo sea más heterogéneo. Pero hasta, no sé, la mitad del, la primera mitad del siglo XX todavía tenías como que las ciudades en la costa bastante más criollas y mestizas. Y el Ande mucho más, con mucha más población nativa y en local, qué sé yo. Claro, entonces, eso, eso hacía que la división de la que tú hablas se haya mantenido durante muchísimos años y que recién en las últimas generaciones creo que se está viendo un poquito más de integración por ese lado. Y esta integración que está habiendo es principalmente responsabilidad de quiénes, qué está haciendo, quiénes están haciendo de que el Perú sea más, esté más integrado ahora que antes. Uf, no, no, esa pregunta es muy compleja, ¿eh? No, no, no lo sé. Yo creo que desde el momento de las grandes migraciones del campo a la ciudad, que empezaron, no sé, en los años 40 del siglo XX, las cosas empezaron de a poco a volverse, pues, o las ciudades empezaron a cambiar. Lima, obviamente, es el mejor ejemplo de eso. Pero, ¿quién es el responsable? No lo sé, porque, a ver, por un lado, hay un fenómeno súper interesante en los 80, que es el de la música chicha, que de pronto en los años 80, cuando yo era un niño, lo recuerdo esto, que era como que la chicha era la música que se escuchaba mucho en los barrios periféricos de Lima, pero que todavía por, por, en los barrios, digamos, más, claro, era como visto como música, pues, un poquito marginal, por llamarlo de alguna forma. Y, sin embargo, en los últimos 15 años, más o menos, incluso ese, esa música chicha antigua ha sido adoptada por, por, por las clases más ardientes de aquí, así que... ¿Tú no crees que ha sido el capitalismo el que ha logrado esta unión? Obvio que todo sistema, a ver, toda evolución política influye en todas estas cosas. Y sí, sin duda, el capitalismo, a ver, es que en Perú no ha habido otra, prácticamente no ha habido otra cosa que no sea capitalismo, son muy pocos los gobiernos de izquierda que hemos tenido. Bueno, claro, más o menos. Y, este, entonces, sí, obvio que el capitalismo también influye, incluso, hasta hay ciertas cosas que están cambiando, como la publicidad ya se está volviendo un poquito menos, así directamente, menos racista que antes. Ya estamos viendo que en la publicidad sale gente más mestiza, por lo menos. Ya sabes a lo que me refiero, ¿no? O sea, antes teníamos una publicidad totalmente dirigida y, además, protagonizada por gente muy blanca, muy de ojos claros y cabello claro. Yo tengo una lectura, ¿no? Yo no soy publicista, no estoy en ese ambiente, pero yo tengo entendido que los publicistas tienen la intención de que les compren su producto. Digamos, no son ellos quienes quieren cambiar la manera de pensar a las personas, sino que ellos simplemente se convierten en nexos entre las marcas y las personas. O sea, no van a recomendar un producto, no van a recomendar una campaña publicitaria que no va a funcionar, que no le va a gustar a la mayoría, a la mayor cantidad de gente. Entonces, digamos que si ha cambiado la publicidad, no es porque alguien haya pensado, vamos a cambiar la publicidad, no. Sino porque la gente, el público, el mercado, es el que está pidiendo los productos. Está pidiendo diferente tipo de publicidad. Sí, 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 sin duda. Porque también la gente, las nuevas generaciones van cambiando su forma de pensar respecto a otras. O sea, yo en mi familia misma conozco tíos, qué sé yo, o hasta a mis mismos padres les he escuchado algunas veces comentarios racistas, ¿me entiendes? Que, claro, tú ya vas creciendo, tú creces con eso y los asumes. Luego tú ya vas viviendo en otro mundo en el que ellos no han vivido y te vas dando cuenta más rápido de que esas cosas están bastante mal. Y a veces pasan ese tipo de cosas que incluso tú mismo en tu familia ves y que te... Yo creo que lo que vergüenza el Perú también, aparte de unión, para mí yo creo que lo principal es unión, ¿no? Por eso todos los problemas que tenemos ahorita es porque no estamos unidos. Pero en ese sentido de la unión, me parece que en el Perú vivimos, a diferencia de otras partes del mundo, como que muy atrasados, muy conservadores, muy poco atrevidos, claro, muy poco atrevidos de lanzarse a diferentes cosas nuevas. Nos da miedo, somos inseguros, en general los peruanos, inseguros, de probar diferentes cosas nuevas. Y eso yo creo que en el fondo es lo que todavía nos hace ver racistas, xenofobos, xenofóbicos, que ahora es terrible con los venezolanos, me parece que es espantoso todo lo que está pasando. Una serie de fobias que son cosas muy normales hace cientos, cientos años, pero que ahora recién estamos dando cuenta que está mal. Algunas personas se dan cuenta, otras personas no se dan cuenta, otras personas creen que es natural ser... No, pues ellos son venezolanos, yo peruano, ¿cómo van a venir acá a trabajar? ¿Me van a quitar mi trabajo? Eso no lo ven. Sí, sí. No, totalmente. A ver, estamos hablando de que... O sea, Perú siempre ha sido una sociedad conservadora y hasta lo que te mencioné hace un rato, lo de la independencia. O sea, Perú fue uno de los últimos países en esta corriente independentista, porque tiene que ver con que también había más tropas españolas aquí, qué sé yo, pero tuvo que pasar que el proceso viniese tanto del sur como del norte y finalmente confluyese aquí. Pero, ¿qué te puedo decir? El conservadurismo aquí es sumamente arraigado, no sé. Y no solamente... Eso sí ya es, creo, transversal a todos los sectores sociales, ya no solamente en las clases altas, sino también en las clases bajas, en los sectores más populares. Mira, a mí me resulta... A mí me puso un comentario que me llama la atención. Conservador no es sinónimo de atraso. Ya... Yo me gustaría que Edgar entra y nos diría porque... A mí me parece que el conservadurismo, a mi punto de vista, mi sencillo, humilde punto de vista de fotógrafo, viajero, me parece que lo conservador sí es atraso. Y de lo que estamos hablando, mayor motivo, ¿no? Sí, el mundo evoluciona y hay que estar, digamos, al ritmo de la historia. Lo único que podría decir en su defensa es que el conservadurismo no es atraso si es que lo comparas con lo reaccionario. Entonces, cuando ya empiezan a verse cosas reaccionarias, creo que el conservadurismo podría pasar piola. O sea, entre un conservador y un ultraconservador, sí. Y desgraciadamente, en los últimos años hemos visto como una nueva corriente reaccionaria que es más preocupante todavía. Hablando precisamente de ese tema y del tema que hemos dicho que va a ser el tema principal de esta transmisión, hablando del conservadurismo, ¿cuál es tu opinión en general? Sí, ya sé que vamos. ¿Cuál es tu opinión en general del señor Rafael López Aliaga, el candidato más conservador de los 25 candidatos que están postulando a la presidencia? Primero, dos aclaraciones, bueno, dos observaciones de mi parte. Yo no le llamo como tú le llamas. Yo he decidido no referirme a él con ese nombre. Yo le llamo Gómez Arriaga o el tipo ese. Gómez Arriaga, cualquier cosa. Sí, Gómez Arriaga, persona parecido, qué sé yo. La idea fue por el algoritmo de Facebook, pero ya me acostumbré y cuando hablo con gente, audios de WhatsApp, llamas por teléfono, ya me acostumbré y le digo Gómez Arriaga. Y lo otro que no es conservador, él es reaccionario, es distinto. A ver, cuéntanos la diferencia, cuéntanos la diferencia, muy interesante. No, ese es el nombre. O sea, conservador es alguien que pretende que la sociedad se mantenga como está, que no haya estos cambios que son normales en la historia. Un reaccionario es el que quiere volver al pasado. Que no solamente quiere que se conserve el status quo actual o la situación actual, sino que quiere volver al pasado. Y entonces, para mí, o sea, un conservador es el PPC, no sé, Alberto Bengolea, que es el Partido Popular Cristiano. Eso es un conservador. Antero Flores Arauz podría ser un conservador. No sé, ¿quién más te puedo poner como ejemplo? No sé, hay tantos conservadores que, en fin, Lourdes Flores Návan, o incluso gente de Acción Popular, como Johnny Descano. De Acción Popular, a ciertos puntos, puede ser un poquito, claro, el partido más que él, quizás, ¿no? Sí, totalmente conservador, qué sé yo. Pero un tipo como este Gómez Arriaga no me parece conservador, me parece reaccionario. O sea, quiere volver a hace 80 años, 100 años. Por supuesto, claro. En algunas cosas peores que en otras, ¿no? Sí, por supuesto, claro, claro. Entonces, no, no, eso, esas eran mis dos primeras observaciones. Dentro de todo lo que se llama, y no lo voy a considerar conservador, sino reaccionario. Reaccionario. Me parece interesante, ¿no? Te agradezco porque yo no sabía esa diferencia y ese reaccionario. Bueno, reaccionario en que no sabía lo que significaba realmente. Muchas gracias. Escúchame, dentro de todo su discurso de este señor, cómo ha llegado de tener un 0.5% a llegar a un 3% hace una semana, y no sabemos en qué porcentaje estará ahora. ¿Por qué crees tú que ha crecido tanto? ¿Por qué crees que está creciendo siquiera? Primero, como el público, creo que es internacional, vamos a explicar que en Perú es alucinante, pero tener 3% es crecer. O sea, la elección está... Todos los políticos están tan desprestigiados y la gente está, además, por toda la situación de la pandemia, etcétera, hay muy poco interés y ningún candidato convence. Encima acaba de suceder este escándalo de las vacunas. Entonces, más del 50% ahora mismo ha dicho que no va a votar por ninguno de los candidatos o todavía no ha decidido su voto. Más de la mitad. Entonces, faltan 6 semanas para las elecciones, un poco menos inclusive, y ya estamos hablando de que en circunstancias normales, en Perú, esto ya estaría un poquito más... Digamos, habría unas tendencias más notorias. No las hay. Y sin embargo, solamente hay dos tendencias que se están viendo. O sea, tenemos a casi todos los candidatos estancados, a unos que están bajando, como este Forsyth, que encima ya se lo bajaron también. Y luego tenemos a básicamente solo dos candidatos que están teniendo una tendencia hacia el alza. Uno es Johnny Lescano, que ya lo comenté, y el otro es el más preocupante, que es este señor Gómez Arriaga, el reaccionario, perdón, que es claro, como tú dices, el 0.5% ha subido a 3%, quizás ahora mismo esté un poquito más. Y la explicación es que, claro, está haciendo lo que hizo primero Trump en Estados Unidos y luego Bolsonaro en Brasil. Está apelando al discurso más confrontacional y más polémico para ganar portadas de periódicos, al discurso más cavernícola. Yo creo que esa es la palabra. Porque no solamente es lo que expresa, sino también cómo lo expresa. O sea, es una cuestión de fondo y de forma. Entonces, es un tipo que claramente tiene una estrategia dirigida a ciertos sectores, sobre todo de clases altas, creo yo, que son bastante conservadoras. Y porque esto lo digo sobre todo porque su estrategia está enfocada en redes sociales. Entonces, creo que está también apelando a que ese... Pero las redes sociales ya no significan estatus económico para nada. Las redes sociales, Facebook, gratis. Sí, sí, lo tengo clarísimo. Lo que iba es que creo que está planteando una especie como de apuntar allí y que luego eso genera un efecto rebote por cuestiones hasta de, qué sé yo, de aspiracionales, ¿me entiendes? Ah, si el jefe de mi empresa va a votar por ese, quizás yo también deba votar por ese. ¿Sabes qué pasa? Porque yo... Dime, dime, sí. ¿No te parece que este señor Gómez Arriaga está, digamos, un poquito haciendo lo que hizo Alberto Fujimori en su momento, en el año 90, ¿no? Sí, hay un poco de eso. Entrar en... Hacerse el buenito, el pobrecito, el que yo coseché mi caña y vendí mi caña y con esa plata que vendé mi caña, diversidad, mi colegio, y después me... Como que de a poquito con su tractorcito que salió... ¿No te crees que te está...? Más bien, yo no creo que esté entrando él en nivel AVEA, yo creo que esté entrando en el EDC, donde está la gran diferencia de los votos. Yo creo que... Bueno, pero he visto... Si entran por el AVEA con ese apellido que tiene y con esos títulos que tiene el Opus Dei, nadie va a votar por él. Ya, pero te cuento que justo hoy estuve viendo unas encuestas ya diseccionadas por sectores económicos por eso y por varias otras categorías y en verdad su apoyo está básicamente en los sectores AB y tiene prácticamente cero apoyo en nivel E, que es el... Para los que escuchan desde fuera, en Perú no es que sea clase alta, media, baja, sino que hay cinco sectores socioeconómicos. Entonces, en A y B es donde está prácticamente en este momento todo su nicho de votantes y en E es estadísticamente cero, es estadísticamente cero por ciento su... O sea, ¿va a ser otro Barnechea? Es que no lo sé, porque es distinto. A mí me parece muy distinto que Barnechea. Totalmente. Primero, sí, por lo que apela, como te digo, o sea, esta es la fotografía actual, lo que acabo de decirte. O sea, está ahorita teniendo ese rebote en los sectores A, B, pero sí puede tener un efecto rebote en los sectores más bajos y tiene que ver con ese conservadurismo tan a ultranza, que como te digo, que ya es al punto de ser reaccionario, que en muchos sectores bajos también va a tener pegada. Entonces, el tipo está apelando ahorita en redes sociales, porque ya sabes que también ahora pues todo esto de la televisión también está más legislado, ya no es como antes, con como este acuña, plata como canchi, meto todos los comerciales que se me dé la gana. Encima, tampoco hay, tampoco hay la posibilidad de hacer grandes mítines por el tema de la pandemia. Entonces, yo creo que lo que él está aspirando es que en los sectores de clases altas o medias altas empiecen a rebotar su mensaje y yo lo estoy viendo desgraciadamente mucho en Facebook, muchísimo en, sí, sobre todo en Facebook, porque no entro tanto a Twitter, entro un poquito a Twitter, pero donde más lo he visto es en Facebook y lo están rebotando muchísimo. Entonces, yo creo que ese efecto rebote sí va a tener, va a verse reflejado quizás de aquí a una semana o dos semanas en las encuestas también y va a empezar a crecer también en los sectores bajos. Me preocupa, pero por otro lado también el tipo es tan cavernícola que ya solamente con las cosas que dices, o sea, con las cosas que manifiesta, ya solamente mientras más exposición mediática tenga, solito también va a mandarse cagadas como la que se mandó ayer y de a pocos eso también va a ir, yo creo que estamos... Lo de Ana Estrada, lo de Ana Estrada. Uf, ya antes había tenido la de las niñas embarazadas, o sea, ya, obviamente, hay gente a la que ese discurso le va a encantar. A él, él lo ve como, calculo, estoy obviamente especulando, calculo que él lo ve como una especie de manera de obtener portadas, de llamar la atención y luego, obviamente, va a haber gente que ese discurso le va a gustar y sí, porque, o sea, gente reaccionaria hay en Perú y muchísima, ya lo hemos hablado, es una sociedad conservadora, entonces, hay muchísima gente incluso también que solamente es conservadora pero que va a comprarse el cuento reaccionario porque ni siquiera va a entender la diferencia entre que alguien que quiere conservar las cosas y alguien que quiere volver al pasado, ¿me entiendes? Y en los sectores bajos además también hay un tema importante que este tipo es ultracatólico pero está aliado con los evangélicos y los evangélicos tienen mucha pegada en los sectores bajos. Eso pasó en Brasil con Bolsonaro también, entonces, es un tema complejo. A mí, por eso es que me preocupó, o sea, justo también te quería hacer una observación sobre los tiempos, la publicación que yo hice le he hecho recién este lunes, hace cinco días, hace un par de semanas, lo que pasa es que yo no le había, yo lo vi, lo conocí, o sea, digamos que lo tenía referenciado pero recién lo escuché hablar hace como un mes y medio hacia la quincena de enero y dije, este tipo es un fascista y ya está, pero no le presté mucha atención porque este tipo, o sea, además con el apellido que tiene, con la pinta que tiene, o sea, de blanco, hacendado, gamonal, nadie le va a hacer caso, ¿no? Pero supuestamente no es ningún blanco, hacendado, gamonal, es un pobrecito, pero él es historia que está contando él, pues, él es un pobrecito que él se ha tenido que vender caña, con la venta de la caña, ha pagado su universidad, así lo está diciendo, eso es lo que está diciendo él. O sea, desgraciadamente hay gente que le va a comprar ese cuento, pero, o sea, Perú es un país especialmente complejo, creo que esto pasa también en algunos países de Latinoamérica, pero especialmente en Perú, obviamente no pasa en Argentina, en Uruguay, tampoco pasa quizás no tanto en Chile o en Venezuela, pero en Perú, en Bolivia, en Ecuador, creo que sí se puede hablar que, estoy generalizando, pero estadísticamente en Perú no existen blancos pobres, los, a ver, no estoy diciendo que no los haya, pero estadísticamente no los hay. ¿Estás sorprendiendo? Sí, escúchame. ¿Tú crees, realmente crees que no hay pobres blancos? Voy a ser más puntual, porque solamente el término blanco ya se llama muy general. ¿Chinos pobres conoces tú? Sí, pero no tan pobres. Ahora, quiero especificar, cuando dije blancos, es muy general, me refiero, una persona blanca con apellido compuesto y con ojos verdes en Perú, ¿pobres? No, no hay. O sea, no. ¿Y chinos pobres? ¿Chinos pobres? Déjame pensarlo, yo creo que sí, 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 no, tampoco hay, ¿se aseguro? Puede ser, puede ser. A ver, ¿chino pobre? No, pobre, pobre no, tengo un pata chino que además tiene pinta de chino en quiebra porque fuma todo el día, pero no, pobre, pobre no es. Sé que lo está pasando mal ahora por la pandemia también, pero pobre, pobre no, o sea, estoy siendo más específico justamente para que se entienda la idea, obviamente no es, no es, no es que todos los blancos peruanos de ojos azules y el apellido compuesto sean adinerados, no estoy diciendo eso, digo que no hay pobres, quizás como toda regla debe tener su excepción alguna persona que se tiró al abandono, no sé, y qué sé yo, y terminó siendo lobeja negra de su familia y terminó siendo pobre, pueden haber ejemplos así. Yo conozco, yo conozco, yo conozco muchos peruanos con las características que tú le has dicho que están en la quiebra por los malos gobiernos y la mala política de la misma manera que hay muchos guamaní, muchos mamani que no pueden salir adelante también por problemas políticos y problemas económicos a nivel nacional. Sí, 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 en eso es lo que yo creo que los mamani, yo no creo que los guamaní sean ociosos y sean vagos y no quieran trabajar, es porque no hay las oportunidades, así como no hay oportunidades para cientos de mamani, cientos de quispes en el Perú, también ocurre lo mismo, que algunas personas se fueron a la quiebra porque la economía no, cuando está mal manejada, cuando está mal organizada, pues olvídate, no tiene color ni de piel, ni de ojos, ni nada. No es lo mismo irte a la quiebra después de haber tenido, digamos, durante muchas generaciones más dinero que... Eso, el que está quebrado, ¿qué le importa si el bisabuelo fue millonario? ¿Qué te importa? Mira, ya, yo... Mi abuelo fue millonario y yo soy misora pobre por la economía de un país, qué mierda, qué... Sí, a ver, creo que estamos confundiendo el concepto de estar en problemas económicos y ser pobre, o sea, ser pobre ya de una manera... Pobreza, me refiero en el sentido de que no tienes una economía para poder salir adelante, o sea, pobreza es no tener una economía para tú, no, ya no eres pobre, si tú tienes un trabajo ya dejas de ser pobre. ¿No? Ya, ahí no estoy, no estoy, no estoy... A ver, yo creo que el tema de definir pobreza también es un tema complejo y en Perú creo que se ha hecho muy mal además, porque, por ejemplo... Yo por seguirte la corriente del rubio de apellido compuesto y de ojos verdes que no es pobre, por seguirte la corriente en ese tema, digo. Sí, por supuesto, sí, en eso estamos. como te digo, no digo que no existan, digo que estadísticamente no existen, o sea, seguro alguno habrá, así es, o sea, es obvio, pero estadísticamente no existen y hace 50 años sí te diría que ya no solamente estadísticamente, me atrevería hasta a decir que ya directamente no existían, pero en los últimos 50 años sí puede ser que esa cifra estadística que era 0.00001 quizás haya subido a un 0.05 o qué sé yo, no lo sé, estoy hablando por hablar porque estadística no sé gran cosa, pero, o sea, no es fácil encontrar una persona de esas características y ahora volviendo al tema de quién es pobre o quién no es pobre, aquí en Perú también, es algo que además recuerdo haberlo hablado en una, o sea, algo que, justo antes de la pandemia, recuerdo haber tenido, no sé, una reunión en un chifa con mis amigos después de jugar al fulbito o luego al chifa a tomar una cerveza y recuerdo haber hablado de eso, o sea, de en Perú es como que se habla que hemos tenido mucha prosperidad económica en los últimos años y que se ha reducido la pobreza, pero desgraciadamente mucha de esa gente que ha superado el umbral de la pobreza en Perú, esa misma gente basta con que se les enferme un familiar para que vuelvan a bajar por debajo del umbral de la pobreza. Recuerdo haber dicho estas mismas palabras una semana antes de que nos manden a cuarentena, o sea, ahora ya no se enfermó un familiar, se ha enfermado el país entero. Entonces, la cantidad de pobres o el porcentaje de pobres también... Pero tú hablas de una enfermedad tipo cáncer, una enfermedad de esas, ¿no? Sí, sí, una enfermedad, claro. Eso ocurre a casi todo tipo de familias, no solamente las familias de extrema pobreza. A todos les afecta económicamente. Un cáncer te puede costar cien mil, cincuenta, cincuenta mil dólares, ¿no? Hay gente que tiene que vender la casa para poder salvar al familiar de un cáncer. Tengo una gran amiga que le pasó eso y todavía sigue endeudada y siempre hablamos como yo, pues tengo una... Tengo algunos... Me puedo dar el lujo de no, por ejemplo, trabajar en un horario de oficina porque la música y además también soy arquitecto que puedo manejar mis horarios y siempre tengo... Una de mis mejores amigas siempre tenemos un poco esa conversación de que a veces, no sé, veo que trabajo pues está hasta las nueve de la noche en el trabajo y yo siempre le digo como chata, o sea, basta de trabajar, por favor. Y ella siempre me dice, claro, tú te puedes dar el lujo. Yo no, yo sigo teniendo deudas de cuando mi madre falleció por cáncer. O sea, entonces, ¿qué ya puedes decir a eso? ¿Me entiendes? Pero sin embargo, mi amiga no es pobre, o sea, mi amiga es una persona de clase media y se endeudó un montón, pero tiene trabajo y ha podido mantener esa situación a pesar de todo. O sea, mi amiga no vive para nada mal, que le obligan a trabajar mucho más duro de lo que tendría que hacer si no tuviese esas deudas. Entonces, hay ahí la diferencia, o sea, de dónde partes. Si has partido con un patrimonio alto, ya no solamente en cuanto a dinero, sino propiedades, bienes en general, entonces, por más de que te deudes, no vas a acabar en la miseria o en una pobreza, digamos, sostenida en el tiempo. Pero si has sido pobre, has logrado con mucho esfuerzo, qué sé yo, subir un poco y de pronto te pasa este tipo de tragedias, entonces ya tu pobreza vuelve a... Más allá que el esfuerzo es las condiciones políticas, ¿no? Sí. El esfuerzo, yo creo que, por ejemplo, bueno, el esfuerzo, pues, la gente que se va, migra, ¿no? Que siempre ha sido España, Venezuela, han tenido que regresar ahora en los ochenta, o que se han tenido que ir a Estados Unidos. A eso yo lo veo como un esfuerzo. Pero, por ejemplo, las condiciones políticas y económicas mejoraron en el Perú en los últimos años. Yo, yo soy antifujimorista, fundador del movimiento Noa Keiko, y siempre lo repito así. Sí. Decir que la economía estuvo bien, es decir, vaya, eres fujimorista. No, yo soy, me declaro antifujimorista, el fundador del movimiento Noa Keiko, ¿no? Eso sí. Sí, eso es un hecho histórico en mi vida. Pero no se le puede negar que en el gobierno de Fujimori se hicieron algunos arreglos en la Constitución para empoderar a la empresa privada y no tanto al Estado. Yo en ese tema no soy estatista, yo soy, yo creo que el Estado debe ser. Este es el momento. Ahí creo que empezamos el presidente. No, esto es genial. Este es el momento en que voy a dejar la guitarra un ratito y voy a sacar mi cusqueña roja. Perfecto, salud. Es un mensaje subliminal, pero no, dale, todo bien. Qué suerte que soy de chela, yo debería haber comprado chela hoy día también, pero bueno, la chela, yo, salud, salud, compadre, yo las chelas los sábados. Sí, estoy de acuerdo contigo que hubo cambios que en ese momento fueron muy necesarios y que, ojo, yo estoy de acuerdo en la iniciativa privada, en el capitalismo, todo bien. Como te digo, he sacado la cusqueña roja para dar un mensaje subliminal, sobre todo porque es un cusqueña roja. Este es el símbolo del capitalismo peruano. Sí, sí, me encanta, me encanta. Pero el tema es que todas estas políticas que se implementaron en los 90 con Fujimori tendrían que haber ido con el tiempo siendo al menos de a pocos reguladas un poquito más de a pocos, porque si las haces de golpe también generas un problema. Entonces, pero de a pocos ir bajando esos porcentajes, no sé. Pero lo que yo quería decirte, más allá que Fujimori, yo personalmente adjudico estos reales cambios al gobierno de Toledo, que es socialdemócrata, no a la derecha de Fujimori. No estoy de acuerdo en que Toledo sea un socialdemócrata, pero igual no te voy a negar que a mí el gobierno de Toledo probablemente me pareció el menos malo de los últimos 40 años. Pensamos exactamente lo mismo. El menos malo. No, estamos en Perú, no estamos en Nueva Zelanda. Pero dentro de todo también Toledo me pareció una gran oportunidad desperdiciada. Y eso también me parece imperdonable. Pero no te parece que a Toledo sus mayores críticas eran que agarraba el hielo con la mano, que el avión para el hielo, que chupaba, que llegaba a dar. La crítica en el gobierno de Toledo era esa. O sea, no era un más. Era que Sarai o Sarai, bueno, eso es un tema más jodido. Eso sí es más jodido. Pero en realidad la crítica de Toledo era una crítica con mala ley, con mala bronca. Hay frívola, además. Sí, porque no se sabían las cosas que ahora se saben. Pero justamente por esas críticas frívolas es que yo le mantuve simpatía hasta por 10 años. Ojo, simpatía. Sabía que, ya sabía que era una porquería. Pero aún así, en el 2011 cuando se volvió a presentar lo seguía viendo como el menos malo, el menos nocivo, el que por último ya fue gobierno, no lo hizo tan mal, si vuelve a entrar vamos a seguir en más de lo mismo, pero no vamos a retroceder en cosas que ya habíamos empezado quizás a retroceder un poco, no en aspectos económicos, pero sí en aspectos de cochinada con Alan García. O sea, cochinada siempre ha habido, pero con Alan se empezaron a profundizar y ahora seguimos pagando esas consecuencias. Entonces, yo en el 2011 pensé que Toledo todavía podía ser una opción. En la primera vuelta incluso voté por él, pero obviamente no sabía todavía muchas de las cosas que luego se han sabido. Pero no te das cuenta que las cochinadas las han cometido no solamente Toledo, sino Humala, García, Vizcarra. Entonces, como que digamos que la cochinada, bueno, ya es un tema común, ¿no? Ya es un tema común. Pero en ese sentido, Humala fue como un presidente que la gente se quedó al final engañada, ¿no? O sea, era muy socialista, bueno, yo creo que era más nacionalista que otra cosa, ¿no? No era muy socialista. Tenía gente socialista en su partido, pero no era una opción totalmente. O sea, el país fue, claro, hizo algunos proyectos, algunas cosas que están muy bien, el tema de la medicina y tengo entendido que hoy en día una persona tiene mucho más respaldo sanitario que lo que tenía antes el gobierno de Humala, ¿no? O sea, ahí hay un avance. Hay el tema, en la educación también hay un avance. No hay un éxito, no hay un, cuando hemos llegado a la utopía, con la utopía no se va a llegar todavía, pero hay un avance, ¿no? Sí. Se han avanzado en algunas cosas en el gobierno de Humala, pero a mí me parece que el gobierno más avanzó en el tema económico, ¿no? Ya. Y en el tema social y el que ha llevado a que el peruano hoy en día en general, en todo el peruano, todas las, desde la Molina hasta, qué sé yo, la punta de, de Santa Rosa, de la frontera con Brasil, todo el mundo tiene mayor autoestima como peruano. Todo este tema de la gastronomía peruana, del que en el Perú estoy bien, que el Perú nebrasca, todo esto que ayuda, pues emocionalmente a las personas a confiar en su país y en apostar, no se lo adjudico yo al gobierno de Fuckei Moritz, sino a mí se lo adjudico al gobierno de Toledo. Puedo estar de acuerdo, lo que pasa es que a mí el nacionalismo de por sí no, yo no me considero una persona nacionalista, pero, o sea, no me parece mal que la gente sienta alguna especie de, claro, sí, todo bien, pero pasa que yo el nacionalismo y cualquier nacionalismo no, no, no me va, o sea, no, sé, o sea, sé que el nacionalismo básicamente es una cosa artificial y es mucho más reciente de lo que la mayoría cree, o sea, el concepto de Estado-Nación como lo conocemos actualmente no tiene más de 250 años, hay gente que cree que es una cosa milenaria y la verdad es que no, no es de la época moderna, de la post-ilustración, siglo de las luces. Bueno, más en el nacionalismo lo que quiero, lo que me explico es aumentar la autoestima de los peruanos, ¿no? Sí, sí, eso está bien, que el peruano sienta que viven en un lugar. Eso de la xenofobia ahorita es mucho nacionalismo también puede ser, ¿no? Sí, totalmente, pero sí, que sientan que viven en un lugar que es, usando el lema del nombre del partido de Toledo, que es posible, que es una posibilidad. Entonces, sí, por ese lado, sí, hay que reconocerle ciertos méritos a Toledo. También se los reconocería, como tú también mencionaste, Humala. Ahora, en los otros gobiernos estamos hablando que en medio de ellos tuvimos a Alan García, que básicamente manejó la economía en piloto automático y claro, no había mayor problema y es más, tengo entendido que fueron los cinco años de mayor crecimiento, pero desgraciadamente en esos cinco años se retrocedió muchísimo en los aspectos institucionales. O sea, se volvió a toda la, que siempre ha habido y no la vamos a poder extirpar. La canción que he tocado hace un ratito trata de eso, que la corrupción ya a nuestros niveles cotidianos, o sea, sobornar a un policía. Entonces, si uno saca 100 lucas, como dice mi canción, para sobornar a un policía, ya cuando estás en un cargo público, ya no van a ser 100 lucas, sino 100.000 lucas. Entonces, es una cosa ya transversal a toda la población. Esa es la idea de mi canción, que tanto Guamán como Álvarez Calderón como el policía Guzmán, todos están metidos en la cochinada, en el fango, como digo, en el fango de Perusalén. Y desgraciadamente eso se traslapa a la política también. Tocayo, mándese con la siguiente canción, que lo veo ahí preparado para tocar. Ahora que ya hemos hablado de ese otro candidato, vamos a hacer un cambio, porque esta canción, como te la mostré, es una canción dirigida a los conspiranoicos. Esa salió el año pasado inspirada en Miguel Bosé, pero como yo soy un rockero, le puse letra de un rockero. Pero vamos a cambiar hoy día la segunda estrofa y se la vamos a dedicar a este señor Gómez Arriaga. Ahora es una pequeña sorpresa. Ok, perfecto, perfecto. Entonces va a ser el blues de la conspiración, porque así es el título de la canción, el blues de la conspiración, pero en la segunda estrofa se va a volver el blues de la conspiración caviar. Eso, muy bien. Te voy a dejar a ti solito en la pantalla. Te voy a dejar a ti solito en la pantalla. A ver, dale. Esto va así. Perdón, de nuevo. Como estoy con otra letra, me estoy tratando de acorrer como viene la letra original. No sé por qué no me estoy acordando la letra de mi propia canción. Vamos a verlo. Porque estoy con la letra que he cambiado y ya se me fue el original. Ahora la veo rapidito que le agarro la primera parte y ya estamos. Listo. Ahí vamos. Bajamos aquí. Listo. Ahí va. Eso es el primero el blues de la conspiración. Soy un rockero pero de los de verdad De los que no callan ni critican a la sociedad Soy un rockero de esos que ya no hay Tengo una super guitarra y también tengo wifi Voy a tumbarme a la conspiración mundial Desde el celular que me compró mi papá Soy un rockero y soy más fuerte que un toro Nadie va a aproximar una vacuna a mis foros No voy a tolerar estos floros Denudaré a Bill Gates y a George Soros Ven a sumarte conmigo este coro Mami Yo solo quiero tomarme todo el cloro Lo vamos a hacer toda la Vamos a hacer todas las canciones y luego le cambiamos la letra Soy un artista que actúa como tal He despertado de esta farsa universal Soy un artista nadie me pone un buzal Sento cuando a mi internet la señal le va mal Voy a tumbarme a la conspiración mundial Porque ya tengo en youtube mi propio canal Soy un rockero y soy más fuerte que un toro Nadie va a aproximar una vacuna a mis foros No voy a tolerar estos floros Denunciaré a Bill Gates y a George Soros Ven a sumarte conmigo este coro Ven a sol pásame la botella de cloro Just if you want a revolution Soy un rockero genial Soy un artista total Si la conspiración persiste yo lloro mami En realidad yo solo quiero esnipar todo el cloro Ahora sigamos con el otro Ahora vamos a hacer el blues conspiración caviar Soy un fascista que actúa como tal Ahora también soy candidato presidencial Soy un fascista Nadie me pone un buzal Y si no das la contra te das represión policial Voy a tumbarme a la conspiración caviar Y ya llevo cuarenta años sin formicar Soy un fascista habló más fuerte que un loro Mi socio es Luis Castañeda el choro No voy a tolerar No voy a tolerar estos rojos Deportaré a herejes y moros Ven a sumarte conmigo este coro Mami Solo déjame jugar al monopolio They say you got a real solution Soy un fascista total Amigo del cardenal Si no ganó las elecciones Yo lloro Mami Solo quiero toquetear a un monaguillo del coro Eso Perfecto Muy bien Bravo Una de las cosas que más he estado viendo que la gente pregunta es ¿Qué cosa significa caviar? Te voy a dejar Que le expliques a un extranjero qué es caviar La gente no sabe qué es caviar Tendría que haber hecho la explicación antes Dale La palabra caviar se usa mucho en Perú No solo en Perú De hecho tengo entendido que viene de Francia porque en Francia a la gente de izquierda pero digamos a la gente adinerada pero que era de izquierda que tenía preocupaciones sociales le empezaron a poner el mote de izquierda caviar primero porque el caviar lo relacionaban con Rusia con la revolución rusa Claro y además es caro entonces se decía que esta gente de las altas sociedades francesas pero que se autodenominaba socialista lo que hacían era básicamente comer caviar ruso entonces los empezaron a llamar la izquierda caviar y ese término aquí en Perú se popularizó muchísimo sobre todo por restos los paladines de la derecha bruta y achorada como le llamamos Aldo Mariate y etc Philip Butters todos estos impresentables pero creo que el Kinky fue el que dijo los caviar es un grito y ahí se hizo famoso el Kinky puede ser no recuerdo pero sí es eso o sea un caviar en Perú y no solo en Perú pero aquí se usa muchísimo el término es alguien de izquierda pero o sea mejor dicho alguien de clase alta pero que tiene ideas socialistas que es de izquierda pero claro tiene un estilo de vida muy acorde con su clase con clase alta y no tanto con sus ideas socialistas eso es lo que se suele criticar a mí alguna vez por joder me han como saben que tomo Cusqueña Roja me han tenido poner ese mote y les he dicho mira me encantaría ser caviar porque para ser caviar hay que tener dinero y yo la verdad es que pero que cerveza tendrías que tomar entonces para no ser caviar para no ser y para ser para no ser caviar no del Cusqueña me queda claro por qué pero que tomas cristal ya no eres caviar no 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 al contrario lo que decía es que a mí no se me podría o sea la Cusqueña Roja para empezar para ser caviar no tomas Cusqueña no tomas cerveza tomas coñac tomas había una oferta de dos six pack y salían como que o sea no sé dos six pack por 40 soles que se yo es más un insulto ofensivo no por joder más que una realidad pues sin lugar a dudas ¿no? sí pero a mí o sea pasa que o sea si te van a joder me estás jodiendo porque tengo o sea está bien no hablo de mí porque yo tampoco yo no tengo mucho dinero yo tomo Cusqueña Cusqueña Roja no coñac entonces pero si jodes a alguien porque tiene ideas ideas de no sé de un poco de igualdad social y qué sé yo y eso te parece un motivo para burlarte o sea habla peor de ti habla peor de quien de quien de quien profiere el supuesto yo creo que ese es un pensamiento antiguo ¿no? antes por ejemplo era cuestión de 40 años 50 años cuando el Perú estábamos en esta lamentable guerra interna y qué sé yo los ataques subversivos y todo este tema el mismo estado la misma policía los militares creían que estos ataques subversivos venían exclusivamente de zonas populares ¿no? y por eso que seguían haciendo los ataques seguía habiendo y estas policías esta fuerza del orden estaban como locas no sabían dónde atacar cuando en realidad la organización principal de Sendero Luminoso estaba pues en casas en surco ¿no? era en surquillo pero en una zona bonita la Eva y era ese el Abimael Guzmán y toda la gente no eran pues ninguno campesinos eran gente con estudios universitarios todo encima ¿no? es un poco la equivocación de la gente ¿no? la gente cree que las cosas son totalmente diferentes a como son en realidad son chapas son estereotipos y claro y etiquetas que se ponen y a veces pueden ser hasta divertidas pero ¿verdad? yo me cago de risa la verdad a mí cuando la gente te dice que a mí me da un poquito de pena un poquito de lástima porque he de entender de que o sea como que los logros económicos es como que la ¿cómo se llama esto? la vaca se olvidó cuando fue ternera ¿no? o sea yo los logros económicos me saco la mugre en mi vida en mi chamba pero no por eso una vez que ya logré ese estatus económico ¡ah! que chucha el mundo que chucha el resto eso me da un poquito yo creo que la gente que consulta de caviar ellos son así ellos están esperando no una igualdad no una mejoría del país no este digamos las mismas oportunidades más que igualdad porque yo soy más de más de las mismas oportunidades a la gente las mismas oportunidades no ellos están buscando salir adelante ellos les interesa y diferenciarse entonces claro a alguien que encuentren con esa característica como oye pero si ya tienes plata ¿por qué sigues pensando en los pobres? eso no lo piensan no les entienden el cerebro no les entienden el cerebro sí exactamente es qué te puedo decir es terrible es muy terrible pero se ve se ve muchísimo te iba a decir además te iba a poner un ejemplo porque porque cuando la primera vez que hablamos me dijiste que también que no tienes teléfono y a mí me llamó mucho la atención porque yo hasta hace un par de años tenía un celular con linternita y con gusanito y entonces me jodía muchísimo mis amigos de hippie de mierda pero a mí siempre me han jodido de hippie de que no tienes en fin y entonces cuando ya finalmente tuve un smartphone o sea tenía whatsapp a través de un smartphone viejo que nunca lo sacaba pero que me servía para tener whatsapp pero este el celular que yo sacaba a todos lados era mi celular pequeñito con linternita como esos nokia antiguos solo que creo que era huawei en fin y entonces hace un par de años que ya tengo un smartphone de verdad en el whatsapp o sea mantuve algo que tenía hace mucho que es no me gustan los smartphones y mi whatsapp dice eso o sea tú entras Roberto Arias no me gustan los smartphones mi declaración de principios y es como que alguna vez me han dicho eso esa tontería de que pero si eres que te quejas o sea que tú que eres de izquierda y bien que tienes tu celular y es como que a ver o sea el capitalismo no tiene el monopolio de la ciencia y de la tecnología o sea está bien yo no reniego del capitalismo pero o sea también un poquito de historia o sea el primer hombre en la luna fue un soviético perdón el primer hombre en el espacio fue un soviético o sea vamos ahí como que entiendes o sea hay cosas que creo que no se llega a digamos pero si hay una pregunta va a tocar y una pregunta comprometedora tú me la esperaba lo hice a propósito estabas esperando yo el momento una pregunta comprometedora entre socialismo y capitalismo donde prefieres tú vivir ya esa es una pregunta que viene con trampa y este y vamos a vamos a plantearla así lo que pasa es que muchas cosas que que se consideran socialismo o capitalismo socialismo es que los medios de producción sean del estado y en el capitalismo que los medios de producción sean de las personas vamos a vamos a claro vamos a a a separar términos o sea en si tú me preguntas y mira vamos voy a ir por el lado más polémico primero primero por el lado más simple vamos a hablar por ejemplo cómo funciona esto en Europa en Europa hay muchos muchos históricamente muchos países de Europa Occidental no estoy hablando del Este estamos hablando de Francia España Italia Alemania que han tenido gobiernos de social democracia que ese tipo de social democracia en Latinoamérica sería social la calcularía de socialismo en Europa no en Europa es social democracia porque desgraciadamente América Latina sea por influencia de Estados Unidos capitalismo si por eso por eso te digo o sea la social democracia es un capitalismo con que aspira un estado de bienestar con todas las seguridades sociales etcétera si me que es mi pero la la plata el dinero lo produce el capital privado no el estado si pero con una regulación pero por lo general es el capital privado eso es pero esa es la diferencia que quiero contar donde prefieres tú vivir en un país donde el capital lo produzcan los privados o lo produzca el estado esa pregunta más fácil si me si me lo pones de esa manera yo creo que tendría que ser algo así como una especie de 50-50 porque el capitalismo puede estar muy bien pero el primero ese mito de que el mercado se regula solo no 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 se regula solo nada se regula solo entonces en una socialdemocracia si bien es cierto que los medios de producción son básicamente manejados por privados pero las regulaciones estatales son tan grandes y además sigue el estado manteniendo muchísimos medios de producción que se genera una especie de equilibrio que no es perfecto porque no existe sociedad perfecta pero que lo hace todo más manejable creo que ese es el caso de los estados de bienestar de Europa ya no te hablo solamente de Francia o España que son sociedades más complejas pero no sé en Escandinavia que son probablemente las naciones más prósperas del mundo incluso eso es más notorio es más o sea si vamos a hablar de esas cosas creo que Noruega es un gran ejemplo de libre mercado ellos tengo entendido en estos países en el norte de Europa no hay ni siquiera sueldo mínimo o sea es la libertad en Finlandia en Finlandia están ya probando lo de la asignación de la asignación ¿cómo se le dice? es que me olvidé el nombre pero es que te dan dinero 400 euros o 600 euros no sé mensuales solamente por existir sin trabajar ni nada toda la población eso lo está pasando en Finlandia tengo en Noruega entendido que Noruega también está lo mismo claro eso está llegando cuando ya pues han tenido años de producción capitalista empresas marcas renombradas y tienen un montón de ingresos y un hacer claro pero no en un país está empezando ese es otro tema la evolución histórica económica de un país es otro tema yo te hablo básicamente que las sociales democracias de Europa así como están planteadas por más capitalistas que sean tienen suficiente o sea tienen tantas regulaciones que aquí en Latinoamérica las llamarían socialismo que no lo son pero aquí las llamarían entonces sí es más hasta hay meses en internet al respecto el típico que le dices caballero vamos a hacer algo con la venia suya qué tal le parece si vamos a hacer pasar suscriptores del canal espectadores del video para que nos pregunten cosas interactuemos con ellos solo quiero hacer un comentario polémico el comentario polémico era que ahora mismo febrero 2021 si tú me preguntas qué país qué lugar es mejor para vivir y además algo que tú mencionaste un país que tú mencionaste antes de que yo entre ahora mismo yo no te digo permanentemente pero en este momento preferiría estar en La Habana Cuba que en Lima Perú ahorita hoy febrero 2021 ¿conoces la Habana Cuba? sí conozco sí conozco ¿por qué haber puesto de por qué? por una razón que no tiene nada que ver con la economía simplemente porque en La Habana Cuba están a punto de lograr la aprobación de su vacuna esta La Soberana 2 va a ser aprobada pronto y la vacunación en Cuba va a ser rápida a nivel de Israel seguramente va a ser la segunda más rápida del mundo porque más o menos tienen la misma población de Israel y tienen un sistema sanitario o sea la cantidad de médicos por habitante que hay en Cuba en toda América no te digo América Latina ahora eso déjame decirte y para tristeza tuya para tristeza tuya no es ningún logro porque ellos han arruinado su desarrollo histórico por concentrar solamente en medicina o sea la gente no tiene nada en Cuba por eso te digo que en medicina tienen todo lo que tú quieres pero si no obvio si me preguntas si quiero vivir en Cuba o en Lima en La Habana Cuba o Lima Perú si me lo preguntabas hace dos años obviamente te hubiera hecho Lima Perú por eso te digo las canciones que has cantado ahora tú no las podrías cantar en Cuba claro la censura es un tema que con el que yo obviamente nunca nunca voy a o sea nunca voy a estar de acuerdo es criticar al gobierno de Cuba es constitucional o sea la censura y las autocracias no definitivamente yo no puedo con ellas lo que te decía por eso hice énfasis en la fecha ahora mismo lo que vamos a hacer en ese momento es va a entrar nuestro aliado nuestro suscriptor PAC enlatado para hacernos probablemente algunas preguntas y algunas aclaraciones él viene directamente desde los Estados Unidos adelante caballero bienvenido hola buenas noches muy buenas noches PAC cuéntenos de qué parte del planeta tierra se comunica Chicago Estados Unidos perfecto cuéntenos Chicago de Chicago 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 tiene algún comentario o alguna pregunta para nuestro invitado de la noche el tocayo Roberto Arias si tengo una pregunta donde se pone una raya entre un comentario que podría ser políticamente correcto y no políticamente correcto si inviertes la raza del estado socioeconómico y los apellidos de una persona porque si claro coincido con algunas cosas en las que tú dices pero algunos de los comentarios que dijiste si cambiases el color de la piel de la persona si cambiases el apellido de la persona y si cambiases el estado socioeconómico de esa persona sería un comentario clasista racista entonces caemos en cuesta de la diferencia entre clasismo racismo o prejuicio tenemos entendido lo de la diferencia entre prejuicio y racismo en sociedades que tienen una discriminación racial sistematizada pero en Latinoamérica es distinto pues hay una mezcla de razas entonces yo pienso que es casi provocador o si no provocador llegando a la línea decir que una persona que no existen personas blancas con apellidos compuestos en la pobreza porque la pobreza no es solo que se quedó alguien en bancarrota alguien que sus abuelos se quedaron en bancarrota a la tercera generación ya no van a tener nada de todo el dinero que tuvieron durante décadas o siglos entonces esta persona es tan pobre y está en una posición tan bueno casi tan vulnerable como una persona pobre de color más oscuro de la piel y con un apellido no compuesto claro está la ventaja de que es blanco y bonito pero hasta donde te vaya a ayudar ser blanco y bonito a no morir de hambre claro vas a tener un trabajo un poquito más remunerado no sé como recepcionista o lo que sea pero eso no quiere decir que no vas a sufrir de pobreza entonces yo pienso que decir que estadísticamente no existen es un discurso casi provocador sí vale ha sido muy largo interrumpa pero recuerde que el caballero es rockero así que provocador tiene que ser por ahí va a partir sí por ahí va a partir que sí la intención es que sea un poco provocador y que sea polémico y que se hable al respecto ahora creo que lo mencionaste también o sea el racismo no funciona sé que esto esto es polémico pero el racismo inverso no existe no es racismo es otra cosa es prejuicio exacto entonces partiendo de ese punto entonces uno se puede dar pequeñas licencias como las que yo me estoy dando no sé tú eres mexicano me parece sí claro sí en México sé que en general el proceso histórico es similar al de Perú pero creo que esto es más marcado en Perú esto en Perú en Bolivia sobre todo esto de que la raza y la clase se entrelazan de tal manera que es sumamente notorio que entiendes o sea y cuando me dices sobre una persona blanca de ojos verdes y además con apellido porque el apellido también cuenta por el hecho de que claro su familia directa puede haber perdido bienes pero su familia indirecta probablemente no entonces siempre va a estar bien relacionada y va a obtener un buen trabajo y ya si hablamos solamente de la pinta y lo que hablábamos al comienzo de la publicidad en Perú ahora ha cambiado un poco pero igual no ha cambiado tanto o sea tener ojos azules cabello claro y piel blanca perfectamente puedes obtener o sea si eres medianamente fachoso como diríamos aquí no te va a costar no sé que te den trabajo como modelo que aparezcas en un comercial de televisión o por último si no en un comercial de televisión en un supermercado ahí repartiendo tonterías que se gana algo no se gana mucho pero no vas a morirte de hambre no vas a caer en la pobreza entonces si la tiene mucho más fácil y entonces si yo sigo sosteniendo que en Perú no hay blancos pobres repito lo de blancos con todas las salvedades que ya hice no blanco porque tienes poca melanina en la piel sino blanco en el sentido más específico del término más privilegiado de la sociedad exacto sí entonces tú piensas que este problema puede solucionarse desde arriba o tiene que ser un cambio social porque yo he trabajado durante un tiempo en mercadotecnia y tú estás buscando venderle a la gente lo que quiere tú no vas a poner a una persona de mi color de piel y como yo que no tiene ojos de color no porque yo no sea estéticamente y objetivamente bonito sino porque la sociedad en general tiende a aún tener estos cánones eurocentristas entonces al mercado le vas a dar lo que te está pidiendo el mercado hasta dónde es culpa de la gente que tiene estas características físicas tener estos privilegios ya no estamos en un sistema que los mantiene sino las mismas personas que son mayoría de nuestras sociedades perpetúan todos estos problemas creo que nunca he dicho que sea culpa de la gente lo que pasa es que es más volviendo al tema de los caviares los caviares son los que son conscientes de eso y son conscientes de sus privilegios en cambio también hay mucha gente que no lo es pero obviamente no es su culpa tener privilegios a menos de que haya sido directamente un mafioso o alguien que ha hecho su fortuna de manera deshonesta o de manera ilegal pero a ver incluso si tu familia la hizo fue tu abuelo el que fue un mafioso y un delincuente y así obtuvo su fortuna ya no es culpa tuya y aún así has tenido derecho de dar pero en qué relación es tener plata con mafia no necesariamente es así ah no 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 y es así si es así ocurre también hoy en día porque hay mafias que no no es lógico y también López Arriaga no mafiosos ahora es un fenómeno ese es un fenómeno que ya es es muy notorio en la sociedad y tienes a Acuña es uno de los mejores ejemplos César Acuña entonces sí lógicamente pero sí aquí voy a saltar otro comentario polémico pero insultas Acuña por su raza eres racista claro claro por supuesto sí sí así pero sí es esto es esto tema que yo no lo entiendo muy bien en el pelo no es que sí yo sí a ver no solamente será por un lado no por el lado entiendo que es una cosa pues es un perjuicio no más que un racismo si la diferencia entre racismo y prejuicio es que para ser racista debes de estar del lado de la sociedad que tiene privilegios preestablecidos por un sistema pero esos privilegios se los da a quién esos privilegios no se los dan los de rubio y los de azules en una sociedad en una sociedad el grupo social que tiene más poder tradicionalmente es el único que por definición puede ser racista un grupo que ha sido tradicionalmente oprimido por definición no puede ser racista puede ser prejuicioso con la otra raza pero no puede ser racista porque no está en control de los escaños de poder en la sociedad eso es en la época colonial pero en la república no, esto es generalizado nada más que el problema es que las sociedades contemporáneas latinoamericanas siguen perpetuando este sistema desde los grupos de población más grandes entonces esto es un problema de por qué nosotros como personas que hemos sido tradicionalmente discriminadas por este tipo de sistemas estamos tan obsesionados con perpetuarlos ¿no? entonces cuando ves una novela ven las novelas donde están las personas que están más con características europeas o votan por este tipo de personas y lo que sea y siempre siguen diciendo o no es que ella está más clarita o lo que sea claro con ciertas excepciones pero en general esto es lo que sucede y ya no es porque el virrey está aquí o no es porque la iglesia católica o los españoles sino esta perpetuación de la opresión de las de los sectores que no son considerados una raza favorecida ya no está ejercida desde el tope de esta cúpula sino desde la parte de abajo de la pirámide la pregunta es pac enlatado caballero existe el autorracismo si puede ser racista contigo mismo caballeros buenísimo te vas a quedar acá en la conversación vamos a hacer entrar a a julius niño para hacer una pregunta probablemente de farándula por 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 julius para julius julius tiene que bajar el volumen de youtube y dejar solamente el stream yard hola roberto caballero como está ya pagué perfecto el audio el otro audio excelente caballero cuéntenos de que parte del planeta tierra se comunica de chorrillos de chorrillos clima perú caballero dígame su pregunta para mi tocayo roberto arias este yo si yo fuera el candidato yo lo primero que haría fácil y sencillo acabar con la desigualdad de este país y claro no pero tú acabarías tu primera si tú fueras el candidato o sea si tú fueras yo si o sea si tú fueras muy bien muy bien como tú acá este tu primer plan de gobierno sería acabar con la desigualdad peruana no 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 creo que eso sea posible en en un corto plazo o sea en cinco años que hay un gobierno que dura un gobierno en Perú es imposible acabar con la desigualdad no no lo plantearía de esa manera creo que si yo fuese un candidato lo plantearía totalmente desde el punto de desde el aspecto educativo o sea sentar las bases para que nuestra sociedad sea más educada y más consciente por ejemplo de las cosas que mencionó enlatado de cuánta de nuestra desigualdad está condicionada por cosas que ya son absolutamente anacrónicas también entonces yo creo que la educación siempre va a ser la base de todo lo que pasa es que es un proceso largo no niego que hemos mejorado en los últimos no sé yo recuerdo comparar a cuando yo era niño escuchar a mis tíos a gente mayor en general amigos de mis padres hablando cosas absolutamente racistas machistas y que ahora ya no las podrían decir porque alguien joven le va a decir oye viejo lesbiano como decimos aquí entonces lo de lesbiano también probablemente lo tenga que aclarar porque es un término también medio polémico pero aquí no tiene ninguna carga homofóbica ni nada es más bien al contrario luego si hace falta aclararlo yo me he reído y al racismo amigos hay algo hay algo que nació hay algo muy bonito que nació en los supermercados que dice el letrero prohibido ser racista o ser xenófobo con alguien no sé si ha visto en todos los establecimientos hasta en las juguerías hasta en los supermercados y eso no se había visto antes y ese es un gran paso y eso nació en la empresa privada o eso nació de no tengo entendido que eso fue regulado pero igual todos esos pequeños detalles suman lo que pasa es que es un proceso lento y en Perú está siendo más lento de lo que debería si comparas con países vecinos como hasta Chile o sea que también siempre ha sido tradicionalmente muy conservador Chile ya está discutiendo cosas que aquí todavía no o sea entonces hay mejoras sin duda pero no son suficientes no sé si están lejos de ser muy bien perfecto Julius muchísimas gracias por tu participación un abrazo gracias ya gracias listo de nada eso claro que sí ahora vamos a hacer pasar a Tempo Torms Pub directamente desde México caballero cuéntenos cuál es su pregunta o comentario hacia mi tocayo Roberto Arias tiene que conectar ahora sí hola Roberto disculpa solo estoy escuchando tu transmisión no quiero participar ¿para qué entraste compadre? porque estoy escuchando gracias gracias por escuchar y pues claro pero para qué entró pero te empata mira tú después te quejas de que solo dejas que entrar a ver vamos a hacer pasar ahora a Miguelito adelante caballero bienvenido qué tal buenas noches muy buenas noches caballero cuéntenos de qué parte del planeta Tierra se comunica de Lima San Juan de Urigancho Perú eso muy bien Miguel cuéntanos cuál es tu comentario o pregunta hacia Roberto Arias bueno más que todo quiero contar una experiencia que me pasó justo trabajando en San Isidro acerca de ese tema de que bueno no hay blancos pobres o ese tema me tocó trabajar en un sitio muy adinerado y conocí a unas personas bueno dos chicos jóvenes que vivían ahí que eran pobres teniendo una tremenda casa la mamá recibía un sueldo que era algo que era la dignidad del estado que había heredado de su esposo y los chicos trabajaban bueno trabajar en un supermercado y creo que estudiaban en un instituto por la Arequipa y yo recuerdo que ellos eran pobres porque los costos de vida por vivir en ese sitio más la pensión de la mamá no les alcanzaba yo me quedaba sorprendido y fue la primera vez que vi pobreza dentro de San Isidro y yo les decía oye pero si tienes una casa quizás porque no conocías todas las casas y conocías todo el tiempo fue la primera no o sea tú no querías que vives en San Isidro porque no habías sido San Isidro y habías visto que realmente es no yo trabajo mucho por San Isidro créeme y yo me sorprendí ver eso me sorprendí ver a personas que decían oye pero por qué no venden esa casa y se vive en un apartamento más pequeño y invierten y invierten en su educación pero no sé había un tema de la familia contacto no sé yo me quedé sorprendido fue la primera vez que vi eso algo teniendo trabajas en todas partes cada vez que lo dice yo también he trabajado por todo el Perú muy bien me parece muy bien una persona muy trabajadora Miguelito así es así es cuando eres recomendado esa es la ventaja que tengo no tengo no tengo no tengo el currículum vitae pero mi trabajo me recomiendo así es bien estoy echando bromas nomás estoy echando porque tú decime que yo he trabajado ahí y trabajo todo al final ya te quedas como escúchame yo te quiero hacer un comentario y una pregunta ¿qué opinas tú de que el tocayo músico ha dicho de que el señor Rafael López Aliaga se está marqueteando principalmente en los sectores AB siendo tú un fanático de López Aliaga y no perteneces tengo entendido por lo que nos ha comentado acá en todas estas transmisiones todos los días al sector AB ¿qué opinas de ese tema? bueno yo lo que creo es que él está ocupando un espacio que muchos políticos lo han dejado por decirte yo hace mucho te comenté tú dices que somos un país laico pero la mayoría somos católicos y él al ser un candidato pro vida por eso él está ocupando ese espacio naturalmente que lo podría ocupar otros políticos pero bueno no eso ya es la habilidad política entonces ahí sí me está dando la razón pero antes de eso sí dale no no yo quería hacer un gran íntesis que ese espacio lo tendría que ocupar el Partido Popular Cristiano hasta en el nombre lo lleva pero está muy desfasado desgraciadamente y también se aburguesó muchísimo siempre fue un poquito así bueno yo creo que es como tú lo veas porque dentro de dentro de los conos o sea los partidos son muy lejanos o sea tú tienes un partido que cada campaña hace una pequeña local una cosa así ¿no? es más que todo campaña política en los conos es oportunidad de trabajo porque se imprimen banners hacen alquilan autos todo eso ¿no? yo lo que veo con López Aliaga es que veo a la sociedad la iglesia católica grupos catequesis familiar lo que son las ¿cómo se llaman estas otras iglesias pequeñas sectas? los evangélicos ¿qué? los evangélicos no los evangélicos todos ellos los veo organizados y yo me sorprendo ver a la iglesia católica con los evangélicos organizados con ellos claro es lo que lo que mencioné también que por ese lado yo mira ahora yo te digo yo soy un dirigente pequeño de mi barrio y yo he podido constatar eso eso sí me asombra ¿dirigente de qué? ¿del barrio? yo soy un coordinador yo soy un coordinador de mi manzana lo que pasa es que yo estoy cerca coordino con otros de mi asentamiento pero a la vez bebemos lo que es una plaza de armas y ahí justamente nos llega mucha información ¿por qué? porque muchos siempre cada vez que hay elecciones piden nuestra plaza de armas para hacer mítines muy bien perfecto Miguelito ¿quiere usted hacer alguno comentario o pregunta? oye sí Roberto yo siempre me he quedado tú siempre me dijiste que eres una persona liberal ¿no? que eres en el libre mercado todo eso pero yo nunca entendí por qué estás con el partido morado si ellos están con el estado o sea hacen muchas leyes para que el estado intervenga y eso es lo que lo que pasa es que no existe ningún partido liberal en el Perú no existe ni la inscripción o sea no existe ese tema no hay entonces eres lo mismo estás el mismo tema que yo solamente en base a lo que yo creo eso más o menos coincide mi candidato a lo que yo pienso igual te debe pasar a ti con Guzmán sí creo que a nadie o con el partido morado yo voy a votar por Julio Guzmán pero no porque esté convencido sino porque yo soy políticamente para el Perú una cosa es lo que yo hago en mi vida ¿no? yo en mi vida soy liberal y todo pero en mi vida yo he hecho un montón de cosas que no las ha hecho el país ¿no? entonces para el país yo creo que lo que necesita es alguien de centro social democracia ¿no? entonces en ese sentido yo no puedo votar por una persona de derecha no puedo votar por una persona de izquierda prefiero yo votar para el país una persona de centro dentro del centro tenemos dos candidatos está Julio Guzmán y está el señor George Forsyth para mí el señor George Forsyth no debería ser ni siquiera candidato a la presidencia porque todavía tiene que terminar en un tema de perdón en un tema de su alcaldía y por eso me queda Julio Guzmán adelante Docayo disculpa no es que yo quería hacer la salvedad que el centro político es una cosa bien difusa o sea hasta te diría que el centro es el centro donde existe y la socialdemocracia la socialdemocracia ya puedo decir que sí que el centro existe pero la socialdemocracia es izquierda llámalos centro izquierda como quieras pero la socialdemocracia es considerada izquierda por cualquier no sé hay socialdemocracia de derecha también tenemos que recordar yo te traduzco lo que tenemos por el Perú te traduzco lo que tenemos en Perú tenemos que recordar que hay diferentes variantes socialdemocracia hay liberales y hay conservadores hay liberales sociales y conservadores económicos hay liberales económicos y conservadores sociales y también hay liberales religiosos y conservadores o sea no solo es eso y tampoco es lo mismo ser de derecha y de izquierda que ser liberal y conservador puede ser liberal de derecha o liberal de izquierda y conservador son bonitas cuando vamos a estudiar politología a la universidad y aprendemos los textos pero yo yo no soy yo soy fotógrafo yo no hablo de eso yo hablo de la en la práctica en las elecciones el discurso de los políticos en el Perú en eso yo no me voy por el lado de la izquierda y tampoco me voy por la derecha entonces lo más central posible yo creo que el centro yo creo que el centro es el que más dialoga de lo mejor de la derecha con lo mejor de la izquierda yo si yo no creo que eso es ser tibio porque yo creo que no pensar en en calor y en fuerza es violencia es regresar al pasado es imponer tus ideas no yo creo que uno debe de negociar y transar para muchos suena a hipocresía para muchos es una hipocresía es inevitable pero estamos no 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 estamos hablando de política eso es política de hecho 5 millones de personas piensen lo mismo eso nunca va a pasar a menos que es el arte de negociar claro eso a menos que a menos que impongas algo fascista o comunista o lo que tú ahí es otra cosa pero tú para poder llevar una mejor vida y avanzar en lo que nos une uno tiene que ser para mí entender de las cosas de centro tibio exactamente eso ya es como decir caviar no es la misma es como que nos digan caviar es la misma oye pero que siempre si quiere entrar así es Miguelito ¿tienes alguna pregunta más para poderte espectorar? te despachas ya pero yo yo creo que yo creo que yo creo que primero es hacer los cambios fuertes y ahí recién regular porque eso de conversar y si tú tienes un ambiente tan polarizado como el Perú yo creo que eso no funciona o sea lo tibio ya nos hemos mamado el shock y toda la vaina han habido los cambios fuertes el tema que no lo han sabido mantener ese es el tema por la corrupción ojo no por las ideas por la corrupción no viene de todos lados y viene como la canción que toqué la corrupción está en en todos los estratos de la sociedad en todos lados y todos los días lo ves saliendo a la calle todos los días yo siempre tengo un bueno ahí en la imagen tengo una moto yo siempre tengo algo con todos los motores con todos los moteros que tiene la primera piedra el que no haya coimeado un policía en el Perú por supuesto de eso trata la canción yo digo por favor de eso trata la canción que yo he tocado tu tía Macetti tu tía Macetti hay unos memes muy buenos de esa señora hay unos memes muy buenos no sabes muy bien muchísimas gracias por tu participación oye otra cosa Roberto Arias oye mucho gusto la verdad no te conozco no sé quién eres pero si te invitó Roberto por algo estás ahí hasta luego tienes que seguir en sus redes sociales para que escuchen sus videos y sus canciones soy más de cumbia soy más de cumbia está bien está bien la cumbia es divertida sáquete una cumbia el otro día me hicieron tocar una en el balcón pero una argentina antigua que no es tan cumbia tampoco pero con placer pedidos toqué un poco algo de los auténticos de Calén pero si eres rockero mira Uchpa toca rock en quechua y es muy ¿perdón? el grupo Uchpa toca rock en quechua ah si los conozco los conozco a Marco Maciel el guitarrista claro y también hay rockeros que tocan cumbia en versión rock también he visto eso si también también lo he visto si tocas una de tongo ya pues ya la haces pero tengo más bien haces versiones de rock en cumbia oye mira yo pensé que ¿por qué no pone una canción de tongo? yo pensé que tongo era un cómico de ahí descubrí que si era un cantante chicha imagínate claro es un personaje es un personaje tú sabes que tongo es seguidor de este canal es el seguidor a tongo ojalá que esté viendo tongo es no sé si ve los videos pero tongo es seguidor de este canal es mi seguidor que más suscriptores tiene más de un millón y pico bien bien damos un saludo a tongo yo lo descubrí a tongo porque escuché una radio en la M que era tongo el chico de la tele en ese tiempo cuando Jaime vino y lo entrevistaba hasta sacó una canción para él como presidente ahí descubrí que no era un cómico era un cantante tongo yo conoció y después ya Bailey fue el que lo hizo y se le dio esa fama pero tongo era músico de antes mucho antes claro que sí 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 de música chicha lo que pasa es que yo no escucho mucha chicha participación no lo quiero votar pero tengo más gente que quiere entrar está bien hasta luego muy bien bye bye muy bien ahora vamos a hacer pasar a Joselo Javier Lunari caballero bienvenido hola Roberto caballero ¿cómo está usted? cuéntenos ¿de qué parte del sur de Latinoamérica se comunica? Chile eso ya sabía una palabra caballero cuéntenos ¿cuál es su pregunta al cantante peruano Roberto Arias adelante bueno mi pregunta es que él se conoce como la lo que es la migración chilena a Lima de los que son como gerentes de las nuevas compañías que han llegado allá de chilena que siempre dicen acá que cuando llegan allá encuentran tan barato todo que como que dicen yo me jubilo y me quiero quedar a vivir acá en Lima por el estilo de vida y porque pareció a Santiago y que es muy barato entonces como que dicen me puedo comprar acá un departamento y como les pagan en sueldos chilenos en Perú entonces es muy conveniente entonces no sé si él tiene como contacto o ha escuchado esas cosas he escuchado porque tengo tengo un amigo chileno que bueno ahora ahora se ha tenido que ir a Chile por la pandemia pero estuvo viendo como cinco años aquí en Perú y él conoce algunas personas que tienen esas características que has mencionado él claramente no pero también alguna vez tiene un amigo que le va bien en los negocios que se yo pero pero no sé si ese amigo encaja con lo que has mencionado si sé de casos pero no conozco ninguno personalmente pero si si he escuchado al respecto sí pero usted más o menos saben como que los los que van de aquí para allá son como los áreas gerenciales sí claro sobre todo en compañías que invierten aquí como como estas las de retail hay de todo mira yo he estado en un en un el año pasado cuando me compré uno de estos este anaqueles que fue en el maestro en estos grandes este claro también son carreterías enormes y el chico que me atendió yo le saqué el acento pero al toque al tiro claro el tiro sí yo me he casado con una peruana y vivo acá y era su trabajo y el chico claro al casarse con una peruana se ha venido a Perú ha pedido su papel ese todo ha salido abierto su periodo y con su trabajo y está trabajando en maestro como vendedor que atiende las personas en la tienda hay de todo yo creo también porque aquí también se da pero en un ambiente llamado bajo en Arica que la gente cuando se jubila se va a vivir a Tacna Tacna claro la gente de Arica se va a hacer la profilaxis de los dientes en Tacna sin jubilarse claro no solo de Tacna de Iquique de todo el norte grande para ustedes digamos Arica Iquique yo no sé Antofagasta no sé qué tanto pero Arica Iquique la primera y segunda región hacen sus compras se atienden en los médicos todo en Tacna no solamente porque es más barato sino porque también es de muy buena calidad no es una cosa que baja con la calidad por el precio sí pero muchos se van a van a vivir y se quedan con la jubilación chilena sin duda bueno está bien eso lo hacen muchos países no qué sé yo Estados Unidos se van a México faltando las diferencias entre México y Estados Unidos con Perú pero ocurre claro ahora todo esto también puede ser un poquito riesgoso porque déjame decirte Josélo el Perú no va a ser barato para siempre porque en el Perú ya se ha encaricido claro el Perú al igual que en Chile no o sea a diferencia que Chile diría yo el Perú es un país que tiene más tiempo hay libertad de mercado Chile también tiene libertad de mercado pero acá no hemos tenido socialismo como ustedes han tenido en algún momento por si acaso históricamente acá hay más libertad de mercado entonces los precios los pone el mercado si el Perú comienza a avanzar comienza a crecer la gente empieza a tener más dinero paga por esos precios los precios van a empezar a subir y esto se va a convertir en otro Chile también en el tema de los precios altos los precios altos no es un problema el problema es no tener la plata para poder comprar esos precios el salirte del sistema ese es el problema hoy por ejemplo en el Perú arándanos en el mercado de Rizzo hace dos semanas costaba el kilo 12 soles ahora vale 20 soles ¿por qué? porque la gente lo sigue pagando han pagado 12 han pagado 15 han pagado 17 han pagado 18 han pagado 20 hoy día fui y le dije no yo no voy a comprar 20 ah me dijo 20 seguro que va a bajar el precio claro porque si la gente no lo compra tienen que venderlo igual porque hay libertad de mercado los precios no lo ponen si pero hay una salida también en eso que hay que tomar en cuenta que depende del sueldo mínimo que te gane la gente lo que debería costar las cosas esa es una gran porque a medida que van avanzando no acá no se regula los precios es distinto si regulas los precios corres el riesgo de joder la economía lo que debe de pasar es que debes de mantener un sano equilibrio entre el salario mínimo y la inflación el salario mínimo siempre tiene que subir a la par al que sube la inflación para que esto no genere que los precios sean exorbitantes con respecto al salario mínimo pero tampoco puede subir arbitrariamente el salario mínimo porque eso generaría inflación el salario americano el salario americano ¿cuál es? es que cuando se hace para un ejemplo en Bolivia el sueldo mínimo es de tantos dólares y nunca sube eso y siempre está de esa margen entonces siempre la comida va a tener que estar variando a ese precio independientemente si es que hay una inflación esos son son golpes que se dan pero generalmente varían eso para un ejemplo Ecuador Perú Bolivia tienen un sueldo más o menos parecido pero hay países que se suben el sueldo como lo que les pasó a Argentina que tenían una vez el sueldo tan alto que después ellos se les encareció todo y al momento de la inflación obvio que perdieron el valor del capital que tenían esa es la diferencia pero parto un ejemplo acá en Chile la tendencia siempre porque están luchando por tener mejores salarios pero ese también es para doble filo que cuando se sube el salario empiezan a especular y empiezan a subir todo de a poquito de a poquito de a poquito entonces después llega un momento que tú abres el ojo y dices oye porque es tan caro todo pero es porque porque están subiendo los sueldos por eso el salario debe de subir o bajar a la par bueno no bajar pero subir a la par de la inflación porque la inflación siempre está subiendo es un pensamiento de que siempre está al mismo nivel en cambio aparte un ejemplo en Argentina ahora están diciendo que posiblemente este año van a tener lo mínimo que pueden tener de inflación un 29% si tú sacas la cuenta un 29% con sueldo eso es una barbaridad se está yendo un tercio de tu sueldo todos los años entonces imagínate que ellos están por subir un poco el sueldo que ni siquiera un 5% de lo que es la inflación entonces eso es porque el país está muy quemado o sea se está fundiendo de los cimientos se está fundiendo por eso uno tiene que comparar con otra economía esto es lo que pasa en un gobierno cuando no sabes dirigir la política económica cuando subes o bajas arbitrariamente ya sea los precios o los salarios esto es lo que le pasó a la Argentina de repente de la noche a la mañana decidieron hacer una parida con el dólar y arbitrariamente hacer que un peso valiese lo mismo que el dólar sin tenerlo respaldado con su economía ¿qué pasó? toda la gente se dio los lujos que se pudiesen dar al tener una moneda que arbitrariamente y artificialmente estaba elevada al valor del dólar que es lo que sucedió subieron el valor de una moneda más arriba de su valor real entonces cuando todo subió cuando todo subió a los precios que deberían de estar se colapsó por completo la economía porque estaban tratando de correr sobre un valor artificial de una moneda es como si yo te doy argentinos 10 gramos de oro y tú dices que arbitrariamente estos 10 gramos de oro valen 500 gramos de oro eso es lo que les pasó entonces cuando se te sale de control todo eso es cuando sube uno y sube el otro y salen en un espiral argentina no es porque les pasó ahora eso viene el año 60 ellos vienen de corrupción en corrupción de derecha y izquierda derecha y izquierda se están batiendo la pelota pero la diferencia está que ellos no quieren parar eso porque ellos ellos recibieron mucho dinero o reciben todavía mucho dinero pero ellos se lo roban o simplemente lo están pateando de un lado para otro pero no es que ellos siempre tienen dinero es que Argentina tiene mucho volumen de venta aunque incluso hay un dicho que dice que cuando más crece Argentina es cuando están durmiendo los argentinos están haciendo la digestión los argentinos son los que matan a Argentina esa es la diferencia eso sonó feo imagínate ellos duermen yo creo que nos lo pueden decir a nosotros también si no es el mal de Latinoamérica es lo malo de Latinoamérica aquí en Latinoamérica se generan se genera dinero el problema que cuando la persona se levanta pesca el dinero y desaparece y por qué desaparece porque caudillos que son los dueños de todo que son un grupito de personas entonces estas personas que hacen en vez de en vez de decir oiga estoy ganando plata por mi país repartamos hagamos esto todo hagamos cosas por aquí que en Estados Unidos la grande fortuna al final ellos dijeron sé que he ganado tanto dinero que prefiero hacer una universidad voy a hacer una biblioteca voy a hacer museo no crees que lo hacen por caridad no me alegro porque hay más personas que quieren entrar disculpa no sé bien escúchame José muchísimas gracias por tu participación disculpa que no te puedo extender más porque hay más personas que quieren entrar a hacerle más preguntas al invitado de esta noche muy bien muchas gracias que esté muy bien muchas gracias por tu participación y que sea más frecuente José muy bien ahora vamos a hacer pasar a Tempo que ha vuelto parece no ser Tempo dice que sí dice que no que habla no habla a ver vamos a hacer entrar a Tempo adelante Tempo bienvenido si una disculpa y buena noche aquí a todos los presentes la pregunta va dirigida hacia el paisano Roberto Arias yo por lo poco yo no conozco Perú por lo poco que se han expresado aquí los amigos peruanos yo quisiera saber o quisiera que me pueda explicar un poco lo que es la democracia o para él que también funciona la democracia en el Perú porque por lo poco que nos han comentado este por lo poco lo poco que nos han comentado para mí sería es un buen sistema de democracia pero creo que funcionaría en un país este un poco económicamente menos desigual en un país más equitativo y con otro tipo de herramientas que permitan que dé que dé espacio a una real democracia porque en el en ese aspecto donde comentaba hace unos días Roberto Viajero en el que hay este son partidos políticos y estos partidos políticos no tienen no tienen a sus trayectoria no 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 solo trayectoria sino que sus las personas que que están se allegan a estos partidos políticos no congenian con su ideología o no o no llevan un proyecto o un programa en el cual ellos se basan más o menos un poquito un poquito te traduzco la pregunta Tempo en México ustedes tienen partidos políticos históricos 50 años 60 años 70 años tu pregunta es ¿por qué en el Perú no tenemos esos partidos políticos tan antiguos? no solo eso sino que también por ejemplo acá en México existen por ejemplo en un partido político existen topes de financiación es decir al partido político se le da se destina un recurso y por ejemplo un particular un empresario también puede destinar un recurso a ese partido político porque compagina con su ciudad pero para esto también existe un tope de eso se encarga el INE que se regula que un partido político no supere aparte de las aportaciones que le da el gobierno y las aportaciones privadas que no supere un tope de gastos y no supere un tope de campañas y de presupuestos porque eso da como que un poco a competencias desiguales y por ejemplo en este caso donde dicen pues si te ponen a los candidatos y te ponen a los partidos políticos pero en sí los que están poniendo a los candidatos no son ni siquiera los partidos políticos ni la sociedad es más bien los empresarios porque ellos son los que ponen el financiamiento ellos son los que ponen a tal persona y en realidad pues la democracia de los ciudadanos nada más se reduce La pregunta es No, la pregunta es en forma global qué es lo que opina de la democracia en el Perú o cómo es que funciona o qué es lo que él mejoraría de esta Esas regulaciones que has mencionado por primera vez se están implementando aquí hay ahora ciertas regulaciones que no están funcionando del todo bien pero también tienen que ver con las circunstancias tan particulares de esta elección de todas formas es un conjunto de normas que se tienen que perfeccionar Ahora eso que mencionas sobre que los grandes capitales o los empresarios o las élites o lo que sea son los que financian a los partidos y por eso termina siendo una especie de elección bastante sesgada o como se le quiera llamar yo creo que no solamente pasa en Perú creo que está pasando por lo menos en todo occidente inclusive en democracia bastante más desarrolladas y lo acabamos de ver con Estados Unidos y con Trump entonces no sé si o sea sigo pensando que la democracia es el el sistema político si quieres menos malo que tenemos obviamente nunca va a ser perfecto pero es lo lo mejor que tenemos o sea en épocas griegas se hablaba de que de que esto era como un círculo de la política que de una oligarquía pasabas a una no recuerdo ahora mismo pero era como todo un ciclo político que desembocaba en la democracia pero que luego la democracia también se corrompía y volvías a empezar todo de una tiranía pasabas a una oligarquía entonces todo un círculo que un conjunto un ciclo digamos de formas políticas pero creo que o sea no se puede comparar con lo que se hablaba en Grecia hace dos mil quinientos años porque el mundo ha evolucionado mucho y sí creo que ahora estamos en un momento histórico en el que la democracia podría funcionar a largo plazo es más ya llevamos más de cien años quizás incluso hay democracias mucho más antiguas pero digamos que en los últimos cien años la democracia se ha impuesto entonces yo creo que sí es lo mejor que tenemos y hay que tratar de rescatar lo positivo y tratar de fortalecerlo para que esas cosas negativas como las que tú has mencionado no terminen de socavarla es inevitable agrego una pregunta tocayo hay una candidata del partido Juntos por el Perú de nombre Sigrid Bazán que dice que hay que cambiarlo todo ¿qué opinas tú al respecto? sí yo creo que eso sí lo veo como un eslogan no van a poder cambiar todo para empezar o sea no lo van a poder ¿tú crees que es necesario cambiarlo todo? no no todos no pero como eslogan político obvio que funciona no todo no hay que cambiar hay que cambiar muchísimas cosas sí hay que cambiar muchas cosas y hay que hacer cambios estructurales en Perú al menos o sea hace un momento estaba hablando un poco más en general en Perú hay que hacer muchos cambios estructurales el principal para mí sigue siendo en educación y si bien tú hablas del mercado y todo y yo mismo te daba la razón de que yo sí creo en el capitalismo de un capitalismo regulado pero hay dos cosas en las que yo sí creo que no se puede transar tanto o sea no digo que no se pueda tener estos dos sectores también no puedan competir con o sea no pueda no digo que no deba haber competencia privada en estos dos sectores pero sí creo que estos dos sectores no deberían tener lucro y esos son dos temas esenciales que plantea el partido que tú has mencionado junto por el Perú que no haya lucro en la educación y en la salud en todo lo demás todo el lucro que quieras pero en la salud que haya de los dos estatal y privado no es que una cosa es que puede ser privado pero no tiene que generar lucro o sea la educación hasta los años 90 no generaba lucro si tú tenías un super hábit en la universidad privada que tuvieses ya sea la universidad católica porque ya había universidades privadas en Perú hace 100 años entonces una universidad privada hasta antes de 1995 todo su super hábit solamente podía ser reinvertido o en investigación o en mejoramiento de infraestructura o en mejorar sueldos ampliar el personal etcétera todo tenía que ser de una u otra manera justificado y lo mismo pasaba con la salud no es que la educación es un tema que lo tengo más más digamos estoy más empapado del tema con la salud no tanto pero en la educación funcionaba así y de pronto vino Fujimori y me parece que fue en 1996 que hay un decreto nefasto en el que la educación se vuelve con fines de lucro y sin ningún filtro y yo creo que ese punto es parafraseando a esta señora Marta Chávez que bueno los que nos escuchan después no van a saber quién es pero es una de las congresistas pero nada más más terriblemente yo cuando hablo de ella siempre me acuerdo del personaje del exorcista entonces Marta Chávez es una persona que suelta mucha mucho odio y Marta Chávez dijo alguna vez usó una frase que es que cualquier cosa buena que pasara en el Perú todavía era un todavía seguía siendo un fruto de la pacificación y la estabilidad logradas por el ingeniero Fujimori entonces si vamos a hablar de frutos de la pacificación y la estabilidad entre comillas del ingeniero Fujimori el principal fruto y el más nefasto para mí entre tantos es eso haber convertido la educación peruana en una partida de mercenarios ahí las fortunas ahora mismo lo estamos viendo más evidentemente las fortunas de candidatos cuantos candidatos presidenciales y gente metida en política tiene intereses en la educación están los Fujimori con a las peruanas está Acuña que es el principal ejemplo con su partido este APP estar en Acción Popular con Raúl Díez Canseco tienes a los Luna Galvez con UPP entonces la política peruana está plagada de magnates de esta educación mercenaria de esta educación que solamente piensa en el lucro y yo creo que esa es una de las cosas más nefastas que le ha pasado a Perú y creo que es lo primero en ese aspecto en particular hay que cambiar todo ahí sí estoy de acuerdo con los con los con los Juntos por el Perú hay que cambiar todo desde raíz que la educación no pueda seguir siendo así y es un problema complicado porque es enfrentarse a mafias muy grandes lo mismo para la salud en esos dos temas yo no transaría en todo lo demás sí muy bien perfecto Tempo muchísimas gracias por tu participación un abrazo gracias puedes agregar algo cortito porque tenemos tres personas que quieren entrar adelante sí estoy de acuerdo con Roberto en el aspecto que dice que la educación y la salud deben de ser gratuitas y el Estado debe preocupar procurar por estas sin ningún tipo de fin también lo último para querer para terminar y dejar pasar a los demás aquí a lo que me refiero es que este tipo de democracia funcionaría bien en países socialistas como Canadá donde gran parte de su población son empresarios o son personas que tienen mayor participación aquí en el caso de Perú se dice a ver dos, tres varias empresas cien empresas toman la decisión de poner tal candidato o de financiar tal partido o tal entonces a mí eso se me hace como que un poco no una democracia porque por ejemplo tal vez poniendo a las candidatas que ha puesto Roberto contraponiendo a una candidata que esté propuesta por un empresario creo que sería una competencia ilegítima no me parece que pueda este tenga los recursos para contender o para sobreponerse a estos tipos y no solo esto sino que al final de cuentas la política va a terminar siendo una servidumbre de los empresariados o sea van a terminar dirigiendo sus políticas al tema empresarial y termino dale si por eso las regulaciones que tú mencionaste que hay en México aquí se están empezando a dar y hay que perfeccionarlas pero de todas formas son pequeños pasos que pueden ayudar a mejorar eso pero si si claro tienes toda la razón que es un riesgo que ya está pasando en toda Latinoamérica y creo que en todo el mundo o sea incluso en Europa ya se ven estas cosas yo creo que agrego un comentario históricamente tanto en Perú y creo yo que en México también el gobierno ha sido más corrupto que el empresario no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo de Perú no estoy tan de acuerdo yo creo que sí yo creo que es transversal yo creo que el gobierno es corrupto porque el empresariado lo hace ser corrupto esa es mi percepción tampoco estoy de acuerdo y para mí es un círculo vicioso social tocayo conoce usted algo del actual presidente de México AMLO sí sí un poco no tanto como quisiera pero sé quién es cuál es su tendencia y también que desgraciadamente no fue muy serio con el tema de la pandemia que eso me parece lamentable sí muy bien y ahora México ideología política ideología política usted dice que es izquierda perfecto muy bien Tempo muchísimas gracias por su participación adiós muy bien Julius dice que quiere decirte algo desde hace rato a ver Julius niño Julius adelante caballero este algunos de tus temas están rebotando en una página que se llama foros peru punto net ¿has oído de foros peru punto net? ¿a mí me preguntas? no al Roberto blog viajeros ah perdón ¿yo acaso canto qué canción? ¿qué hablas? no foros peru punto net es un foro de internet que hay que es bien conocido y ese día que tú has hecho el tema de la pena de muerte rebotó en ese foro muchos usuarios hasta hicieron una encuesta y crearon gracias a a tus temas y hay varios temas tuyos ahí en foros pero tú no sabías bueno ¿y quién los pone? ¿tú los pones ahí? no yo no hay gente infiltrada en tu canal ¿eso es bueno o malo? eso es bueno es bueno muy bien gracias muy bien Julius muchísimas gracias le quería contar algo a Roberto adelante por favor eres hincha de los mojarras eres hincha de los mojarras hincha no los conozco claro pero la verdad es que conozco tres o cuatro canciones nada más porque yo sí me gustan yo me atreví a cantar una canción de Miki González el día de Roberto el pércoles hoja verde de la coca que es una hoja verde de la coca un blanco del cigarro sí y me atreví a cantar ¿sabes tocarla? no 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 sé tocarla ¿eso qué ritmo es? ¿ese qué ritmo es esa canción? es rock con guayno sí es rock con guayno un charanguito ¿no? una cosa así sí sí amigo y este con respecto otra vez te sigo replanteando este ojalá este que si entra alguien a la presidenta lo importante es que cambie la educación peruana que eso es muy importante reformar la educación desde abajo desde cero porque yo he estudiado en un colegio nacional y es muy deprimente lo que encontré en esos dos largos años fue una tortura no aprendí nada estando en un colegio privado acá en Perú y es una vergüenza que todos tendríamos que pasarnos al privado a los colegios privados y es lo mismo que los hospitales tenemos que pasar los que desean se mudan los seguros privados y todo eso y eso ya debería cambiar ya y seguimos y seguimos con la misma historia y nada cambia o sea está diciendo que lo privado es mejor que el estatal sí reconozco muy bien en Perú sí en Perú sí en Canadá no no en Canadá yo no sé qué decirte gracias Julius yo no sé qué decirte tanto en Canadá no sé qué decirte porque la empresa privada tiene un nivel también muy particular en Estados Unidos y todo así que digamos que podemos decir que están a la par ¿no? vamos a hacer pasar yo no sé el PAC enlatado está acá pero se queda callado no participa ¿qué pasa? pero la educación es que no quería interrumpirlo claro dime no que termine si no todo bien no 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 tú vas a decir no no que la educa en cuanto a educación si la educación pública en un país como Canadá o en cualquier casi cualquier país de Europa es mejor la educación pública sobre todo la superior las mejores universidades de los países desarrollados es por un tema de tradición histórica no por un tema de recursos porque los recursos los tienen principalmente las investigaciones las privadas pero te repito que eso eso es lo importante justamente a lo que yo iba hace un rato cuando me preguntaste lo de cambiarlo todo que eso sí tiene que cambiar porque las universidades públicas al no tener es ningún tipo de no sé cómo llamarlo sesgo o lo que sea entonces también sus investigaciones van a estar creo yo mejor dirigidas muchas personas indiosan a lo estatal como si fuera una maravilla cuando es una porquería es una desgracia lo estatal es malo porque nadie en Perú su voluntad si no es la de otros si se convierte en una olla de grillos de gente bueno depende de qué país claro en Perú en Latinoamérica en general sí pero una universidad estatal en Alemania es de las mejores del mundo pero eso no es el día de la mañana pues eso es ah no lógico porque por ejemplo en México está este problema en el cual algunas instituciones privadas son muy buenas pero también te meten la educación religiosa hace poquito hubo un drama por la sal donde pusieron los valores de los hombres y los valores de las mujeres y pusieron que los hombres eran más agresivos y que las mujeres eran sumisas y no sé qué y esto es un libro de bachillerato de una universidad privada para adolescentes antes de la universidad 17 años o sea ya adolescentes grandes en Estados Unidos en Estados Unidos la educación es masivamente estatal y la privada es religiosa digamos deben haber un colegio privado aunque la educación en Estados Unidos no es tan bonita como lo pintan la educación pública es terrible la educación pública en Latinoamérica tiene mejor calidad que la educación pública en Estados Unidos hasta que llegas a la universidad ya cuando llegas a la universidad es distinto las universidades gringas tienen mejor nivel que las latinas pero de preescolar hasta la preparatoria son mejores las escuelas latinas que las escuelas públicas gringas es complicado eso porque Estados Unidos es casi un continente que puede ser que eso si comparas Alabama con Uruguay seguramente gana Uruguay pero si comparas Perú con Nueva York en Nueva York hay escuelas que no tienen ni siquiera aire acondicionado y los estudiantes están sudando en su propio jugo en verano ¿en dónde? en Nueva York ya en Perú en Puno se mueren de frío o sea ni siquiera contemplarías algo como el aire acondicionado ni siquiera no por eso te digo o sea en Nueva York mismo hay lugares así en las escuelas públicas entonces la brecha entre antes de la universidad y después de la universidad en Estados Unidos es enorme ya a menos que vayas a una escuela magneto que es a donde llevan a la gente que tiene así como mejor nivel mejor aptitud muy bien vamos a hacer entrar a nuestro paisano Inca Hustler muy bien vamos a hacer entrar adelante caballero bienvenido hola caballero ¿cómo está usted? ¿me escuchas? hola escuché yo algo pero después ya no lo escuché a ver voy a sacarte y volver a entrar uno dos y tres adelante ¿me escuchas? si debería escucharse bien está todo operativo acá ¿me escuchas? uh hemos tenido un problema técnico que pena bueno está recolectando mientras tanto vamos a hacer pasar a otro paisano nuestro Titor adelante caballero bienvenido roberto buenas noches ¿cómo estás? muy buenas noches caballero paquen latado ¿cómo estás? roberto arias ¿cómo estás? hola mucho gusto ¿todo bien? ¿en qué parte del planeta tierra te comunicas? anápolis maryland muy bien ¿nacido en qué parte del perú? en puerto maldonado eso muy bien identificándonos caballero paisano mío cuéntenos ¿cuál es su comentario pregunta hacia roberto arias? roberto quería preguntarte ¿tu lugar de residencia es en Perú? sí yo vivo en Lince ok perfecto en Lima en el distrito de Lince y yo le digo Lincepool porque me gustan los Beatles bueno sí sí estaba leyendo algo un especial que te hicieron un diario local en Perú parece que sí hiciste un homenaje a los a los Beatles y me parece formidable a ver si te tocas a Yellow Submarine que me encanta el problema lo hemos hablado antes con Romito Cayo que por derechos de autor no podríamos porque se corre el riesgo que la no se puede que la el el no lo puedan desmonetizar o algo así esa es mi cuenta de Instagram más bien incluso si lo haces en castellano sí no lo sé por lo menos creo que si lo haces como un fandom puedes este subirlo si no no sé si podría hacer una versión en castellano de Yellow Submarine en todo caso en todo caso señores y señoras si usted quiere escuchar las interpretaciones de mi tocayo aquí está su página de Instagram donde tiene todos sus videos todas sus presentaciones todo igual tengo más completo el Facebook si puedes muy bien aquí hay varios videos estos videos que hace el te mando el enlace del Facebook claro que sí claro que sí pásame por acá es mi Facebook de como de músico porque tengo mi Facebook personal y un Facebook de músico este es el que te voy a mandar pásame en el chat privado sí sí justo estoy en eso ahí va ahí lo mandé perfecto bueno a ver adelante adelante Titor tres cosas lo primero yo pues en Perú existe una una desigualdad racial eso es latente uno mira programas como el de Benavides y se da cuenta que existe la discriminación a la gente de color a los nativos peruanos y es evidente que la degradación está en la televisión no sé cuál es el punto de vista tuyo o cómo se podría corregir ese error porque uno si no reconoce cuál es el mal es casi imposible que pueda encontrar cura para el mal ¿no? sí de acuerdo mira ya ya algo algo mencioné al respecto me parece que o sea no es un proceso a corto plazo tiene que ver con la educación entonces no es algo que desgraciadamente vayamos a ver pronto pero la educación es la es la cura para este tipo de prejuicios para el racismo para el machismo para la homofobia y desgraciadamente son situaciones que vienen de siglos entonces es un tema complejo que no se va a resolver al corto plazo desgraciadamente pero sí sigue estando latente obviamente es menos que hace 30 años o sea yo comparo como es lo mencioné hace un rato o sea comparo como la clase de comentarios que escuchaba cuando yo era niño hace 30 años y los que escucho ahora y o sea mejor dicho ya no podría escuchar muchas de esas cosas ahora o si las escucho va a haber alguien que va a decir oye no puedes decir eso entonces las cosas van mejorando pero desgraciadamente todavía no tanto como quisiéramos y sí son temas preocupantes pero no te sabría dar una una mejor respuesta que simplemente hacer que nuestra educación mejore para que eso de a poco se empiece a mejorar claro espero que esta nueva generación pueda pueda nacer con mente distinta para empezar a respetarnos como seres humanos bueno ahora claro ahora estamos en en prácticamente en un año electoral y yo creo que con Roberto viajero muchas veces platicamos acerca que tú piensas acerca de una especie de democracia coercitiva que se practica en Perú porque si tú no votas prácticamente tú tienes que pagar una multa en otras formas no estás votando voluntariamente sino a la fuerza que tú piensas acerca de ese tema también tema complejo no lo tengo tan claro porque igual como la la ley electoral ha cambiado en los últimos años habría que ver cómo va funcionando eso porque o sea lo ideal sería que sí que eventualmente no sea obligatorio y que igual la gente vaya a votar yo personalmente creo que votaría siempre incluso ahora mismo con pandemia y todo yo creo que igual iría a votar al menos en la primera vuelta siempre iría a votar una especie de obligación cívica ya si en la segunda vuelta pasan dos impresentables probablemente decidan no votar y pagar mi multa inclusive entonces pero se tendría que apuntar a eso a que el voto sea voluntario pero ahora mismo me parece que es desgraciadamente inaplicable en Perú desgraciadamente ojalá que con las nuevas las nuevas reglas electorales que se han que se han implementado recientemente esto vaya mejorando y quizás no sé en algunos años podríamos apuntar a eso sería genial claro ahora la última es un poco más complicado justamente la razón que te preguntaba es que dónde era el lugar de tu residencia es por esto tú sabes que los peruanos que votamos que votan en el exterior porque yo no me incluyo entre ellos son casi un millón de personas en todo el mundo y esos votos son contados en el cercano de Lima ahora mi pregunta es no vivimos allá o sea el gobierno que eligen esas personas no van a vivir los problemas los 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 cambios sociales económicos que esas personas o al candidato que van a elegir yo personalmente tengo la opinión que una persona o un peruano que vive en el extranjero mientras no resida dentro del territorio peruano pues no debería votar por cuestión moral ¿por qué? porque si yo elijo un candidato X no voy a vivir las políticas de ese gobierno y no me va a afectar a mí porque yo si voy a Perú voy de turismo entonces no sé cuál es tu punto de vista acerca de ello mira yo creo que igual o sea más allá de que tú no no te afecta a ti directamente pero creo que igual tienes familia tienes interés en tu país ¿no? entonces yo creo que sí es válido que vote quizás más bien ahí y tengo entendido que así lo es que ya no es obligatorio me parece que es así ¿no? que los ya no tienen obligación te comento algunas veces me sale mucho más económico utilizar el pasaporte nacional pero entrando te hace un te ve que no votaste en las elecciones presidenciales y te comienzan a cobrar una multa y hay veces ¿sigue siendo obligatorio para los que viven afuera también? sí ese es mi punto eso sí me parece me parece no tiene mucho sentido yo trabajé 10 años en barcos de crucero y yo no podía siendo no soy residente en ninguna parte sigo siendo residente peruano no había ningún documento que yo presentara y que diga señores yo estoy afuera por trabajo no puedo votar no tiene que pagar su multa yo fui a averiguar para ver si me exoneraban por ese motivo me dijo no es un motivo válido pague su multa nomás mira tú claro no sé si puedo opinar que no soy peruano yo pienso que el que una persona vote es un derecho que debe de permanecer ¿no? incluso si una persona que es nacional de un país no reside allí está en su mejor interés votar porque ese gobierno te está representando a ti y a tu familia en el extranjero entonces aunque vivas fuera de tu país como nacional está en tus mejores intereses que el presidente no solo vea por los intereses de las personas que viven dentro de tu país sino por los expatriados y tú como expatriado también tienes en tus mejores intereses votar o asegurarte de que alguien que lleve tus ideas o que esté en tus intereses esté en el poder en tu país natal porque él está viendo indirectamente por tu por tu posición fuera del mundo también sí y quiero complementar lo que acaba de decir Pug porque además si hay un mejor gobierno o un gobierno más coincidente contigo también es posible que tu embajador sea más coincidente contigo entonces sí de todas maneras yo creo que te tiene que convenir votar ahora que sea obligatorio ahí sí tengo ciertas objeciones y claro además que los consulados están pues uno solamente en ciudades grandes y no sé por ejemplo vives en Italia y tu residencia está en en Calabria y sin embargo el consulado más cercano está en Roma entonces es todo un rollo tener que ir hasta Roma entendería que no tenga que ser obligatorio y me parece lo más lógico que me digas que es voluntario me sorprende yo no sé de dónde pero tenía la idea de que no lo era y tú me lo dices y me ha sorprendido un poco solo como comentario el partido morado en las últimas elecciones recibió casi la cantidad de votos de los que sufrajan en el exterior solo solo para que tengas una imagen de cuantitativa o sea obviamente que esto es una opinión a título personal personalmente yo creo que los nacionales que no viven dentro del territorio o no residen dentro del territorio nacional deberían no permitirles votarles hasta que restablezcan su residencia en el territorio ¿por qué? porque pues van a elegir un gobierno en el cual van a vivir y yo honestamente como te digo voy de turista para allá ¿me entiendes? y a mí no me afecta absolutamente en nada las decisiones que pueda tomar un partido político yo difiero un poco allí desconozco tu estado legal en este país asumo que eres ciudadano pero asumamos que en un caso hipotético un peruano fuese simplemente residente en los Estados Unidos entonces llegase un presidente en los Estados Unidos que no estuviera de acuerdo con los peruanos por X o Y motivo y empezase a hacer una campaña de desprestigio en contra de las personas de origen peruano en tus intereses como peruano está que esté como presidente una persona que vele por los intereses de los expatriados peruanos en Estados Unidos entonces por eso es responsabilidad de las personas expatriadas vamos a hacer yo quiero hacer una pregunta nuestro tocayo Roberto nos ha dicho una pregunta que yo sé que tú vas a disfrutar mucho tocayo contestar la pregunta dice ¿qué hace un cantante de político en política? por favor explíquen a nuestro tocayo Roberto Díaz que parece que él está muy cuestionado en qué hace en política un cantante a ver explíquenle y que tú digas ejemplos también déjame decirte que creo que los los artistas en general deberían involucrarse en política o sea un artista que normalmente conecta con el con digamos con el sentir de la calle por llamarlo de alguna forma debería estar involucrado y es más creo que es una gran falencia que tenemos en Perú que al menos nuestros músicos más renombrados los únicos que tienen un poquito de renombre internacional se declaren abiertamente apolíticos o que digan tonterías como no me representa alguien que agrede otro peruano o el otro el que solamente sabe cantar sobre carreteras mojadas el otro sobre los globos del cielo o sea solamente hablar de tetas entonces creo justamente que esa es una gran tara que tenemos en Perú sobre todo con mis colegas los músicos no pasa en el vecindario ni siquiera en Argentina una de las mejores cosas que le pasó a la música argentina fue que se enfrentó a la dictadura de Videla y la escena rockera argentina después de la dictadura por eso se convirtió en la más potente de toda Latinoamérica el rock argentino en los 80 se volvió una cosa imparable justamente por lo fortalecido que pudo quedar después de haberse enfrentado a la dictadura de Videla gente como Charlie García componiendo letras geniales que hasta se saltaba a la censura o sea porque los militares simplemente no la captaban o los prisioneros en Chile que tuvieron su mayor época de fama durante los últimos años de la dictadura de Pinochet la pregunta natural después de este comentario tuyo Tocayo ¿por qué el Perú no tiene grandes músicos a nivel latinoamericano cantantes compositores digamos masivos no digo que no sean buenos por supuesto que los hay por supuesto pero ¿por qué no son tan conocidos y masivos como argentinos chilenos mexicanos y colombianos? ya a ver creo que los únicos que realmente destacan y el documental este que ha salido hace poco el rompan todo voy a hablar sobre todo de rock argentina destaca por lo que acabo de hablar y también por una cuestión de hasta de cuánto argentina siempre apostó por la cultura que tiene que ver también con el tema de la educación pero es un tema más largo méxico ya hasta por una cuestión de población o sea siendo 200 no perdón ¿cuántos son? 120 millones de mexicanos quizás no estoy tan seguro 130 130 siendo esa cantidad de gente de todas formas el mercado es mucho más amplio entonces también es lógico que México más el DF siendo una ciudad tan grande probablemente la más grande de todo el de todo el continente americano entonces genera un mercado mucho más grande que además también siempre ha tenido tradición de hacer de hacer o sea de exportar mucho arte desde los tiempos de Cantinflas o de las películas estas de Jorge Negrete o los mariachis entonces culturalmente México siempre ha sido un país que exporta mucha cultura y Argentina también o sea es más si hay un ritmo musical que en todo el mundo es conocido como un ritmo o sea entre los países latinoamericanos como un ritmo nacional debe ser el tango no dudo que son cubano o las rancheras mexicanas también pero ¿por qué no entra Perú también ahí? claro o sea en Perú tenemos un grupo como que la idea de la música andina que tiene como que suena o sea tiene la imagen de ser un tipo de música muy exótica y qué sé yo pero la gente conoce el Cóndor Pasa y poco más y es más el Cóndor Pasa por Simon and Garfunkel que hicieron esta versión en inglés entonces luego tienes por ahí alguno que otro artista de renombre pero solamente regional como Chabuca Granda pero universal prácticamente ninguno en música en literatura sí pero es triste sí no sé cómo explicarlo o sea quizás por quizás tenga que ver hasta con ese conservadurismo del que hablamos al principio de que al ser una sociedad tan conservadora también los artistas se contagian de esa desidia y no terminan asumiendo riesgos y no terminan haciendo propuestas nuevas no lo sé es una pregunta compleja pero a ver no es que no los haya hay músicos peruanos pero claro el problema es que no tienen esa esa fama internacional tú cuando viajas en el extranjero y tú dices sí yo soy rockero soy peruano la gente se va a sorprender no hay una excepción hay una excepción el problema es que su forma contestataria es como bastante más más simple no es como tan política pero hay una excepción y a mí me ha pasado internacionalmente tanto en Argentina como en Europa con una banda que sí la conocen y es rockera y además es como eso media transgresora pero es transgresora más en lo musical que en el mensaje político o lo que sea básicamente es en lo musical estoy refiriéndome a los saicos y su famoso tema este de demolición esa de demoler demoler esos pasos son tus padres porque son del lince también ellos exactamente son de aquí del barrio y los saicos a mí me pasó en Francia en Toulouse en el sur de Francia estar en un bar un bar pequeño donde en el sótano había como una especie de zona más así como de baile pero era puro rock and roll o sea no es que sea baile baile sino un poco de como se baila bailotear en realidad más que bailar y yo ponía un poco de rock anglosajón pero era como un especial de rockabilly mucha música 50, 60 qué sé yo Chuck Berry Little Richard rockabilly de los 60 francés que yo no lo conocía qué sé yo pero estaba buena la música y de pronto empezó ta 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 ya 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 echemos y es como que wow o sea yo en París, Francia en esa época tenía el pelo largo fue como que un subidón de adrenalina porque escuchar algo tan propio me entiendes o sea fue un lugar tan lejano fue como que wow quizás se emocionó tanto porque no te lo esperabas claro es más en ese mismo viaje además no le ocurre ni a los argentinos ni a los mexicanos que les pongas ocasiones es más común yo me emociono mucho porque claro no me lo esperaba la pregunta es esa por qué nos sorprende esto o sea por qué que nos hemos cortado las manos el cerebro que lo tenemos menos que no podemos en un país yo no sé si es la cantidad de población de habitantes influye pero es cierto que Chile tiene menos población y ha exportado más buenos músicos desde Víctor Jara o Violeta Parra y también rockeros como Los Prisioneros o tienen la ley estos que hasta viven en México aunque es un rock yo pienso que eso tiene algo que ver que la mayoría de los músicos latinoamericanos terminan migrando a México o a Estados Unidos y de ahí se hacen globales y la mayoría de los músicos peruanos quedan en el Perú nada más pero no dejan si un grupo peruano hace fama en México no deja de ser peruano no yo lo sé es lo que digo o sea es como un trampolín para que entren al mercado global sigue siendo peruana y es peruana y la mundo sabe que es peruana o sea por ejemplo Shakira Shakira llegó ahí pero México no te quita la nacionalidad no para nada pero eso es lo que yo estoy diciendo o sea la mayoría de estos de estos países van ya sea a México o a los Estados Unidos y de ahí hacen un público mucho más global entonces llegan a mercados más grandes la mayoría no todos pero la mayoría de los músicos peruanos se quedan en el Perú y no cambian su no radican en otros países por alguna temporada para ampliar su su mercado o sea nada más van a los festivales y así está este llamar que se fue a Miami a vivir pero no tendrá que ver con la unión de las personas cómo sacas un disco si no es unido tu país si no te compra tu propia gente o eso yo lo desconozco a los y también hay temas también eso tiene que ver que aquí en Perú no hay y ahí vamos a de nuevo entrar al debate de Estado y regulaciones estatales a las funciones del Estado aquí no hay tantas regulaciones y por ejemplo no hay no pasan cosas como si pasa no sé el caso de otros países el caso de Argentina que en Argentina las radios sí tienen que tener un porcentaje ya sea el género musical al que esté dedicado la radio eso no importa ya sea cumbia sea folclore argentino esas son las cuotas tú crees que las cuotas en Perú no existe el arte no funciona por ese lado de las cuotas en países como Argentina funciona puede ser la participación en los homosexuales en política puede ser pero el arte no porque te obliguen tú vas a de hecho en los años antes que habíamos nacido nosotros en los años 70 el gobierno del señor este Velasco Alvarado impuso que se ponga en la televisión y en el cine una serie de programas una serie de proyectos de de producciones audiovisuales en castellano en el idioma local quechua y todo el tema y no funcionó nada el quechua no iba a funcionar porque en Perú desgraciadamente el quechua no solamente no lo habla tanta gente sino que encima por estos temas históricos yo creo que por qué era impuesto sí también tiene que ver con qué era impuesto sí debe ser pero si te voy a hacer una observación que la música sí funciona a través de la repetición si tú le repites a una persona una misma canción muchas veces aunque la canción no sea necesariamente buena la va a terminar reteniendo entonces sí funciona un poco por imposición si una canción mala la pones y la pones en la radio va a terminar de una u otra manera al menos pegando quizás no tanto como una canción buena pero va a tener un cierto éxito pues no ha pasado con lo que ha pasado acá en el Perú con la mayonesa y qué sé yo aquí este hay lo de la en todo el mundo hay pero aquí en Perú ha habido casos escandalosos del famoso pago a las radios que ya no está sucediendo porque ahora las redes sociales han reemplazado pero esto de de pagar a los programadores de radio para que pongan tus canciones aquí llegó al extremo yo conozco casos que son como que medio leyendas urbanas pero como yo estoy más metido en el ambiente rockero sé que son algo más que leyendas urbanas de o sea bandas artistas que han pagado no solamente para que pongan sus canciones sino también para que sólo pongan sus canciones y no de otros en el mismo momento o sea de otros artistas peruanos en ese momento como que dos meses no va a sonar ningún otro artista pero en tu radio que no sea yo ahora estamos hablando de una radio dos radios pero esos son los casos que yo conozco porque yo estoy metido en la rock pero imagínate en la cumbia también debe haber ese tipo de mafias pero por ejemplo hoy día que ya las radios prácticamente no han desaparecido pero digamos que ya no tienen ni el 1% de la importancia que tenían antes por internet ¿por qué no se está dando eso ahora? entonces ya no es ahora estás libre los músicos tienen toda la libertad de poder editar construir sus canciones grabarlas y ponerlas al mundo entero no solamente al Perú sí pero igual siempre necesitas dinero para publicitarlas o sea eso es inevitable entonces ese es un tema también bien complejo que tiene que ver con el hecho de que la para publicitarlas o dinero para todo lo que es el sistema de audio dinero para la producción pero la producción más bien se ha abaratado la producción ahora se ha abaratado muchísimo la tecnología quiero hacerle una pregunta a tu tocayo Roberto antes de retirarme porque he estado esperando a Belsegú pero hoy no llegó no sabía que era un programa especial llegué un poco tarde quería preguntar desconozco si hay apoyos directos por parte del gobierno peruano a músicos o esto no existe en el Perú hay algunos pero yo creo que son bastante específicos y mínimos y creo que sí tiene que haber algunos pero no no son representativos ¿Algún premio nacional? Ah premios sí 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 los hay pero creo que por ejemplo funciona esto un poquito mejor con el cine el cine tiene algún porque también es es mucho más difícil y más caro producir cine entonces sí hay más de esas cosas dirigidas al cine pero bueno con la música es más complicado yo estoy de acuerdo con Pac Enlatado porque yo creo que México es un trampolín para todos los artistas yo recuerdo por decir artistas como Shakira Juanes que llegaron a México hicieron fama en México y hicieron en Estados Unidos el crossover entonces y ahora son internacionales ahora mi pregunta es un poco complicado porque el único que yo creo que es conocido por acá es Gianmarco ya tuve la oportunidad de verlo en vivo por no en vivo en televisión en vivo a la ceremonia que fue invitado por los Stefan en la Biblioteca Nacional entonces ahí tocó una de sus canciones de su autoría me pareció muy 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 lindo la representación no conozco otro artista nacional peruano de la altura de Gianmarco en el sentido de que es conocido un poco más internacionalmente como cantante y como autor ¿cuál tú crees que sea el temor de los artistas nacionales? porque en Perú yo creo que hubieron y hay artistas nacionales de poder emigrar al extranjero sobre todo a México para probar suerte y no lo sé no lo sé justo es desgracioso porque una amiga hace un par de semanas me comentó algo sobre México que a ella le pareció cuando estuvo allá un sitio súper bonito y con mucha movida cultural y mucha movida artística porque mi amiga es bailarina entonces también hablaba de este tipo de cosas y me decía y tú como músico en México también podrías tener mejores oportunidades acá los apoyos gubernamentales y de ONGs en México a los artistas no solo se limitan a nacionales sino a cualquier artista pero ¿ustedes creen que es el apoyo gubernamental o el apoyo de la empresa privada y de la gente de a pie de México de la gente también porque en México es un mercado cultural enorme en México no hay suficiente para todos queremos más todo el tiempo entonces mientras más nos den más compramos queremos rock había un personaje de televisión mexicana que decía queremos rock yo creo que a la gente le gusta su bailarina le gusta su mexicanada le gusta pero también que venga de pero también lo que viene de afuera no solo no solo todo lo que tenemos adentro sino también estamos abiertos a las cosas que vienen de fuera por eso mismo Shakira se vino Juan se vino incluso Laura Pausini y los demás hasta italianos se vienen hay mercado para todos esa es una bonita mezcla oye esa es una bonita mezcla yo doy fe de esa mezcla le gustan sus cosas pero también le gusta saber cosas de afuera lo cual por ejemplo en el Brasil no ocurre no en México todos son bienvenidos ellos 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 y el resto que se mueran los gringos también creo un poquito con el idioma México tiene de los dos claro ahora yo les yo les disculpe que lo quiera cortar pero tengo un par de personas más que quieren entrar te piden el enlace Roberto yo también me retiro para que tengan las personas y ya un último comentario antes de retirarme adelante a ver ya que esto es para despedirme pareciera que estamos viviendo la sociedad pero una sociedad decadente todos nuestros presidentes por los próximos 30 años han terminado en la cárcel o algunos están a punto de terminar en la cárcel de verdad estamos tan jodidos y podridos no hay gente que tenga carácter moral que tengas noción de lo que es ético y sobre todo integridad de verdad que los peruanos estamos tan jodidos y tan podridos no hay líderes o sea esa es mi pregunta yo no no sé si quiero responder esa pregunta porque voy a deprimir a toda la audiencia no pero bueno hay que enfrentar la realidad primero recuerda que para para que uno empiece a buscar una cura tiene que buscar el mal de raíz y hay que extirpar el mal de raíz porque si no es imposible encontrar una cura para el mal sí pero voy a decir algo que no le va a gustar a mi tocayo cambiamos todo no 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 Roberto es bien abierto para esto bueno esa fue no 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 pero no como que cambiamos todo tú crees que todo está mal yo no creo que todo lo dije por joder este no no es difícil porque además más allá de que pueda haber alguna persona que pueda tener las cosas claras y que intente manejarse dentro de parámetros éticos y morales muy definidos desgraciadamente su entorno no va a ser así y entonces va a terminar de una u otra manera cayendo también seguramente muy bien listo Titor muchísimas gracias disculpe que los corte pero yo estoy haciendo que el tocayo es un esfuerzo van a ser tres horas que estás sometido acá compadre Roberto muchísimas gracias por el tiempo yo soy de larga duración somos de larga duración somos LP hasta pronto muchas gracias listo a ver vamos a hacer entrar ahora al paisano Inca Hassler caballero bienvenido buenas noches Roberto ahora me escuchas muy bien caballero muy bien buenas noches cuéntenos de que parte del planeta tierra se comunica de Hoboken y Jersey eso cuéntenos cual es su comentario pregunta al tocayo Roberto Arias bueno saludos primero a Roberto Arias y a ti claro Roberto gracias este si me gustó mucho llegué justo estaba manejando justo llegué cuando una de las últimas notas de tu canción y tienes mucha razón Roberto los cantantes deberían más involucrarse perdóname en la política tienes demasiada razón demasiada razón y también te doy razón en que la pregunta que te hizo Ditor hace poco en que uno puede tener muchas este un candidato puede tener muchas intenciones buenas pero es el entorno como tú dijiste el entorno que lamentablemente un presidente puede ser una persona pero el gabinete los que lo rodean también pueden afectar a su a su gobierno si sin duda si si cual cual es la la pregunta en si porque hasta ahora estamos de acuerdo en bastante no 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 estamos de acuerdo no sé quería decirte que estamos de acuerdo es un comentario más que pregunta perdóname fue un comentario eso gracias escuché escuché eso y coincido con ti tremendamente porque pero ahora la pregunta que hizo Ditor y tú dices que tenía de sacar de la raíz ¿tú realmente crees que tenemos de sacar todo de la raíz? ah no 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 de hecho lo hice un poco en plan de broma porque lo hemos hablado hace un ratito con mi tocayo que yo este está el lema este de hay que cambiar todo del partido de Juntos por el Perú que es un partido de izquierda y yo tengo ciertas coincidencias entonces por un poco por hacerle la broma a mi tocayo dije eso pero no 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 creo que todo absolutamente tenga que ser cambiado de raíz básicamente me centré en los dos aspectos que creo que son los más importantes en cualquier sociedad actual en el siglo XXI educación y salud ahí sí creo que hay que cambiar todo en esos dos sí mira educación sí sí definitivamente tiene de mejorar yo estudié en el Perú en la primaria ¿en dónde? ¿aquí en Lima o de dónde eres tú? estudié la primaria en Lima sí en Newton ¿eres aquí de Lima? de Newton sí 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 estudié en Newton entonces eso fue hablando hace años yo tengo ya 36 años pero estudié la mayor parte de secundaria en Estados Unidos y también estudié en la universidad también en Estados Unidos en el colegio bueno yo estuve un buen colegio sí también estuve también pero este había una época en que mi madre no podía pagar la escuela porque era demandante en la escuela no sé cuánto costaría en esas épocas ahora te aseguro que ahora cuesta mucho más seguro porque entonces la inflación y todo lo que pasa no solo por la inflación porque eso se ha vuelto ya inmanejable ya se ha vuelto oneroso ya era ya era oneroso en los noventas calculo que has estudiado ahora es doblemente oneroso yo cada vez que escucho a mis amigos que tienen hijos me asusto sí pero y me perdóname termino la idea me asusto con lo que me cuentan mis amigos y al mismo tiempo siento un gran alivio de haber decidido no tener hijos oh qué suerte yo tengo bueno la suerte en la parte económica pero no yo tengo una hija y sí también sí sé lo que lo que los gastos que tengo claro sí no y este le iba a comentar que la escuela aquí no que he escuchado también muchos de los comentarios que dicen que la escuela aquí es mala en verdad para corregirla la mayoría la escuela aquí no es mala tal vez el sistema educativo no estamos a la par por ejemplo en el Perú ya se enseña cálculos las matemáticas no son tan no la refuerzan más pero donde lo refuerzan más donde nos dan más clases de matemáticas no en la universidad es en el college en el camino para la universidad ya y después de ahí ya pues en el college y en la parte de la high school también te dan en la colegia secundaria también te dan matemáticas pero tú puedes escoger por ejemplo yo tomé en vez de matemáticas yo tomé matemáticas pero también sabes que podías tomar este clases de de cocina y con y podría convalidar humanidades en matemáticas por ejemplo no querías tener matemáticas podías estudiar este un tiempo aritmética eso podías podías tenías tenías esa libertad de cambiar clases yo me acuerdo tenías la libertad de cambiar clases sí, sí, sí a mí la escuela no es tan mala así como la pintan yo no sé este y también esta universidad como en el Perú era difícil por ejemplo yo que yo me acuerdo en esas épocas entrar a la San Marcos claro nadie entraba a la San Marcos así nomás también aquí hay muchas universidades estatales que dicen community college que no son tan demandantes por ejemplo cuando uno va a a ir a un trabajo por ejemplo cuando tú vas a un buen lugar un buen trabajo cuando uno quiere entrar a un buen buen trabajo si ven que tienes el currículo de un college tienes tienes tener unas buenísimas notas para entrar para el primer lugar pero si ves que vienes por ejemplo yo estudié en Colombia en una buena universidad cuando tú vas a universidad así verdad ni siquiera a veces te leen bien al currículo y te aceptan en el trabajo en cualquier lugar por la referencia universitaria que también eso hay en el Perú también eso en todo lugar solamente que la mayoría no tal vez no ha estado en ese lugar o no no ha pasado esa experiencia pero quiero decirle que la escuela en el Perú la educación si estás en un colegio privado estás muy bien coincidimos en eso o en eso estamos un poquito sí casi casi que siento pero el problema es que no no se ajusta a la relación costo-beneficio ese es creo que el principal problema muy bien perfecto Inca Hassler quiere usted agregar algo cortito más para hacer entrar un par de personas y ya vamos a tener que terminar esa transmisión sí rapidito que Pock hizo un comentario que si en una colegio de Estados Unidos creo que en Nueva York que si no había que si había mucho calor o que no tenía aire acondicionado le garantizo que si es el colegio no tenía aire acondicionado fue este ya reparado lo han reparado rápidamente porque así escuelas yo nunca he visto escuelas así deterioro porque en el Perú sí hay escuelas que no tienen aire acondicionado como en Cuba escuelas que no tienen techo como en Cuba pero no eso aquí es verdad yo no he visto ni siquiera en unos pueblitos porque he vivido en muchos lugares aquí demasiado lugares y no no es así en fin un abrazo un comentario más ya para despedirme Roberto Roberto Arias me da mucho gusto de verdad de que te involucres mucho en la política con las canciones y me hizo me hizo reír algunos de los de los términos tuyos que decías caviar y todo si esa es una letra que ha alterado para la ocasión solamente como una broma además que si la si la llevo a editar formalmente hasta me puedo meter en un problema prefiero que no porque ese tipo además tiene fama de denunciar a todo el mundo a todo el que se le cruce el camino al que se le puede enfermar lo denuncia entonces es solamente para una transmisión así media media caleta como decimos aquí ¿Quién es el que denuncia a todo el mundo? López Arriaga ¡Ah, maño! López Arriaga perdón yo ya me fregué todo el mundo tiene fama de que te metes con él su empresa tiene un lío denunciado así ya me fregué yo le denuncié su cara le he dicho todo en este canal ya estoy pronto me van a ir a llevar cigarros a la cárcel muy bien sí pero se vienen nuevas canciones así que atenta a las redes sociales al Facebook sobre todo y al YouTube y se vienen pronto antes de las elecciones estemos planeando sacar una también con trasfondo político ¿Tienes canal de YouTube también entonces? Sí más o menos el Facebook lo que más muevo es el Facebook pero en YouTube también se publica todo y a veces es más si se trata de escuchar y pronto también ya van a estar en Spotify y en las plataformas de streaming pronto estoy justo cerrando un trato con un sello del Instituto Orson Welles de aquí y ya pronto también por eso es que me he esperado porque no quería subirlas por mi cuenta prefiero tener subirlas ya con el respaldo de esto de un sello que bueno perfecto muy bien muchísimas gracias está bien te sigo en YouTube y te sigo ya en Instagram y en Facebook muchas gracias Roberto y este gracias a ti pasé muy bien a los dos Robertos listo muy bien muchísimas gracias ahora vamos a hacer entrar Alonso adelante caballero bienvenido hola hola caballero hola Roberto ¿qué tal? ¿cómo estás? hola ¿cómo estás tú? cuéntanos ¿qué parte del planeta de tierra te comunica? la carrera parece que a Roberto viajero no lo veo ¿les parece que está congelado? ahí está ahí está ahí está ahora sí hola Roberto quisiera primero felicitarlos por su trabajo los dos y nada me toca hablar de la parte musical soy músico yo también este bueno por un tema del ¿por qué los peruanos no somos internacionales? yo creo que ahí nos faltó mencionar bastante ya más allá del rock porque yo también viví la emoción grande de escuchar a los psychos y que me identifiquen que lleven la bandera peruana y que me identifiquen justamente por ser peruano los psychos es genial pero también está Juan Diego Flores por ejemplo en el lado de la lírica y también está la música de Ima Sumac por ejemplo Ima Sumac pasó a la historia Ima Sumac es y mucha gente no sabe que es peruana que fue peruana exacto y que hizo su carrera en Hollywood hizo su carrera en Hollywood entonces este no nada eso eso nada más quería aprovechar también que este vamos a tener a Roberto muy pronto de invitado en un podcast que es mío se llama Vago Sin Sueño chicos este ojalá y amablemente gracias Roberto por aceptar nuestra gracias a usted por la invitación y también no quiero que parezca esto sea solamente vengo a publicitar a publicitar cosas mañana la banda Dolores si tienes el póster de Paul McCartney ahí atrás yo creo que podríamos también hacer algo interesante no por favor claro soy súper súper fan de los Beatles a morir a morir a morir yo soy de Lincepool de Lincepool claro era la Liverpool peruana pues no de ahí son los Zay con los Silver y yo le quería poner a mi grupo los cuatro de Lincepool pero como éramos cinco no se pudo bueno los tres en Chile no son tres son cuatro es cierto Álvaro Enríquez y los claro los primeros chilenos que hicieron un Unplug también bueno quería decirles que mañana Dolores Delirio tiene un Unplug donde voy a participar como músico junto a Ricardo Braneisen están cordialmente invitados Dr. Roberts a los dos ¿cuál es el link? ¿no tienen el link para poderlo poner acá? me gustaba mucho Dolores cuando era adolescente sí sí Dolores es una banda ya acaba de cumplir 26 años de carrera sí sí tengo la suerte de trabajar tenía el cassette claro el primer disco lo tenía en cassette ¿cómo lo pueden buscar? ¿cómo pueden buscar quienes están viendo esta transmisión o este video? entran directamente a la página o las redes sociales de Dolores Delirio mañana ah vale es mañana a las 9 de la noche las entradas están ahí en Eventrit y nada están cordialmente invitados muchachos voy a tocar la guitarra y nada espero que que la música peruana siga adelante el tema de la internacionalización definitivamente es un tema económico industrial la gente se autofinancia la carrera yo tengo casi 40 años tengo 38 años y empecé a los 20 y todavía seguimos luchando y seguimos para adelante y estoy en la onda de los podcasts y Roberto esta vez me va a acompañar así que va a ser genial muchísimas gracias muchas gracias bueno un abrazo a los dos y nada que vive el perú listo Alonso muy bien gracias eso muy bien muchas gracias gracias por tu participación muy bien tocayo hemos llegado al final de esta transición tres horas tres horas yo hago tres horas todos los días y más bien te pido disculpas porque en ningún momento transamos cuánto tiempo era esto con tu buena onda le dijiste yo me he aprovechado un poquito de ti y no te he hecho nada y bueno ya acá estamos está todo bien viernes en la noche que en pandemia es un buen plan así es así es por supuesto es mucho más divertido que estar mirando el techo o mirando una pantalla o mirando Netflix en cualquier otro momento claro que sí lo que me faltó a mí fue la chela yo ahí la cagué para la próxima para la próxima para la próxima muy bien cabero quería yo agradecerles y ya les he pasado a ustedes a quienes están viendo la transmisión los diferentes links de sus dos redes sociales Instagram y Facebook para que se adhieren se conecten con él lo escuchen más y pidan música peruana si ustedes quieren que se desarrolle la música peruana tienen que pedir música peruana tienen que gustar la música peruana ese es el tema yo creo que es por eso ese es el motivo por el cual yo creo no es por la falta del Estado ni la falta de los impuestos ni nada por ahí va el tema de que el peruano tiene que gustarle también lo peruano y por supuesto que también los peruanos tienen que hacer productos para los peruanos yo creo que va por ese tema según mi mi poco conocimiento del mercado musical en toda casa pero me parece que es una cuestión de onda y más allá que de imposición o un tema de costos o un tema económico que se yo que podría arreglar unas cosas podría mejorar no lo dudo pero la esencia me parece que es el amor a lo nuestro y eso solamente se consigue subiendo nuestra autoestima caballero unas últimas palabras antes de despedirnos de esta transmisión adelante que ha estado bastante entretenida la charla tanto contigo como con los que han estado participando la verdad que bastante bien y nada eso que vean las redes sociales de lo que has mencionado es doctor o sea como doctor abreviado dr.robert80 yo lo he escrito en los comentarios sí que ya está grabado fantástico fantástico sí y nada y lo último que voy a decir es que hay que cambiarlo todo no mentiras al ritmo de rock por supuesto más rock en el Perú claro que sí dale muchas gracias que sea un mejor vamos a despedir yo tengo una tradición de cómo se despiden esas transmisiones y los programas mis videos mis blogs yo digo nos vemos y tú tienes que decir en la siguiente transmisión ok así que yo digo nos vemos en la siguiente transmisión o sea mañana a las nueve y media hora del Perú adiós bye bye muchísimas gracias tocayo bye bye que estén bien igualmente chao